Se denomina esta conferencia de hoy el impacto del cambio climático en la región de las misiones. Ya tenemos ubicados en el escenario al gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, y al director de Misiones Online, el señor Marcelo Almada. En esta oportunidad el objetivo principal de esta iniciativa editorial es promover una comprensión integral de los impactos extremos del cambio climático en la región de las misiones y también presentar herramientas innovadoras para la adaptación y la mitigación de sus efectos. El cambio climático representa un desafío global que afecta directamente el bienestar de las personas de sus comunidades. Con la urgente necesidad de prepararnos para emergencias climáticas y adoptar medidas de mitigación, este ciclo de conferencias se va a centrar en el impacto del cambio climático en la región de las misiones. Las conferencias de hoy van a estar a cargo de destacados y reconocidos disertantes quienes van a compartir información basada en la ciencia y las tecnologías disponibles, todo con el fin de explorar soluciones que sean efectivas y también sostenibles. Vamos a extender también nuestro agradecimiento a quienes nos están acompañando en este evento. El Banco Macro, por ejemplo. También la empresa OSDE. Y nos acompaña la municipalidad de la ciudad de Posadas. Entre los ponentes destacados, y vamos a ir presentándolos, que los vayan conociendo, luego por supuesto estarán con nosotros en el escenario. Se encuentra el doctor Nelton Friedrich, de extensa trayectoria política en Brasil. Nelton es abogado político y experto en desarrollo sostenible, agua y cambio climático. Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Y además, participante de varios programas de estudio, proyectos y acciones prácticas en el área socioambiental. Fue diputado estatal y dos veces diputado federal, siendo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1998. También, secretario de Estado del Gobierno de Paraná en las áreas de agua y saneamiento, medio ambiente, control de la erosión, energía y vivienda. Y ha participado en varias ediciones del Foro Mundial del Agua. Además, nos acompaña el magíster Oscar Rodas. Es director de Cambio Climático y Políticas Públicas de la WWF Paraguay. La Organización Mundial de Conservación, con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental y naturaleza. Es magistra en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, especialista en Gestión Ambiental del Territorio, por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Y además, especialista en Sensores Remotos, Geoprocesamiento y Sistema de Información Geográfica en la Universidad de Luján, en la República Argentina. Por Argentina, nos acompañará la ingeniera forestal Fidelina Silva. Fidelina es magistra en Meteorología Agrícola de la UBA. Es ingeniera forestal, graduada en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAM. Es investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en el área de Agrometeorología. Es una actividad principal en estadísticas meteorológicas y climáticas. Además, integra los proyectos nacionales de la cartera actual, el INTA. También tendremos un disertante desde Perú. Llega el doctor Andrés Willy Lescano. Es doctor en Filosofía, Epidemiología y Control Global de las Enfermedades. Andrés es ingeniero en Ciencias e Ingeniería en Sistemas, magistra en Ciencias de la Salud, Políticas de la Salud. Tiene un diplomado también en Políticas, Gobernanza y Administración Universitaria. Y es director de Clima de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estará con nosotros Romario Doman. Romario es coordinador de iniciativas ambientales de la Fundación Hora de Obrar. Se va a presentar con sus experiencias exitosas en la restauración del bosque atlántico en la región de las Misiones, como un caso ejemplar de acción climática conjunta entre diversos actores del sector público, privado, académico y civil. Romario es un joven líder ambiental de la generación restauración. Con 33 años es egresado de técnico forestal. Actualmente es integrante de diversas cátedras en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, vinculadas a la silvicultura de los bosques nativos. Desde Posadas, y se hartará con nosotros también, Valeria Jaquemín. Valeria es directora de Política Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad de Posadas. Es magíster en Desarrollo y Políticas Públicas, doctorada en Estudios Territoriales. Tiene más de 16 años de experiencia en áreas de planificación de la Municipalidad de Posadas y es docente investigadora del Centro Misionero de Estudios Regionales. Además, actualmente es directora de Política Ambiental y Cambio Climático de la Municipalidad. Y en representación de la Secretaría de Cambio Climático estará Adrián Kunz, ingeniero ambiental y maestro mayor de obras, asesor técnico de la Subsecretaría de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Secretaría de Cambio Climático de Misiones, con formación y experiencia en energías renovables y movilidad eléctrica que además ha formado en la Universidad Nacional de Córdoba en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. A continuación, el periodista y director de Misiones Online, Marcelo Almada, nos va a dirigir unas palabras. Bueno, buenos días a todos, a los que nos siguen en esta transmisión por el sistema de streaming de Misiones Online. Realmente un gusto que estén allí. A los que se han hecho presentes aquí, gracias por venir. Nos vamos a ir muy enriquecidos de conocimiento porque han visto el nivel de los expositores realmente es premium. Gracias, gobernador, por compartir con nosotros. Bienvenido, buen día. Te pedí al gobernador, nos parece tan importante lo que está ocurriendo con el cambio climático y su impacto en la región de las misiones. Su impacto en todo el mundo, pero vamos a poner foco en la región de las misiones. Hemos convocado realmente a gente del primerísimo nivel internacional. Nelton, gracias por estar desde Brasil. Es premio de la Organización de las Naciones Unidas sobre su trabajo de las aguas. Willy, llegó desde Perú ayer, hizo un viaje en Lima, a Buenos Aires, Posadas. Está acá para disertar y se vuelve a Perú para darnos su conocimiento experto en el impacto del cambio climático en la salud, en los sistemas de salud. Porque no es solo lo que vemos, es todo lo que queda después. Fidelina, desde El Dorado, gracias. Estoy muy intrigado por lo que dicen las estadísticas. Es experta en las estadísticas y todo lo que va ocurriendo con las estadísticas, todo indica que lo que ocurre es cierto, lo que decían las estadísticas y quizás peor. Ya nos va a esclarecer hoy. Y también a las experiencias nuevas que se están haciendo en este sentido con Romario, también a la gente de la Municipalidad de Posadas, y finalmente la provincia de Misiones con, ante semejante situación, ¿qué tenemos que hacer? La provincia de Misiones tiene un plan y lo va a presentar aquí al cierre de la jornada. Lo va a exponer con el ministro Malagrida, que está a su vez en Buenos Aires, en este momento en un encuentro mundial de carbono, otro de los grandes temas y desafíos de nuestra provincia, y Oscar Rodas es de Paraguay, con lo cual ponemos en foco todo lo que pasa en nuestra región. ¿Qué despertó esto? Siempre hacemos algo por el Día Mundial del Medio Ambiente en Misiones Online. Pero miren unas imágenes que vamos a compartir ahora. Son dos minutos. Las imágenes de, ahí está, esto es sur de Brasil ahora. ¿Qué pasó en Brasil? Centenares de vidas perdidas, heridos, evacuados, miles de evacuados. Bueno, además de las personas, lo que es gravísimo, los animales, todo el mundo se, de alguna manera, mirá el aeropuerto de Porto Alegre, impensable, inimaginable, algún tiempo, ¿no? El ganado, los animales domésticos, las mascotas. Esto es acá nomás, Corrientes, capital hace algunos meses. La capital de Corrientes inundada, e inundaciones en toda la región, fuertes lluvias, algunos momentos que no teníamos, que no estábamos acostumbrados. Y yo no quiero destacar esto como una catástrofe permanente. De hecho, hoy estamos en Misiones en un día realmente muy lindo. Pero están ocurriendo eventos impactantes. Y esos eventos impactantes, también esto es el paso de los libres en Corrientes, acá muy cerquita de Misiones, inundaciones, incendios, en realidad está ocurriendo en todo el mundo, está ocurriendo si uno mira en toda Latinoamérica, con mucho impacto, está ocurriendo en nuestra región. Los incendios, pasamos de incendios de sequía a inundaciones extremas y a urgencias. Entonces, lo que dijimos hoy con estas imágenes que no debemos naturalizar, esto es Paraguay, un poquito de tiempo, que no debemos naturalizar es qué hacemos. Y lo que podemos siempre como medio de comunicación es ayudar a que se visibilice un problema, a que se tome conciencia y a ver qué trabajo, qué resultado, qué camino se puede adoptar para tratar de mitigar los efectos del problema o para tratar de superarlos. Y hemos seleccionado un panel premium que con su generosidad han llegado aquí para compartir con nosotros su conocimiento, su visión y su experiencia. Y si uno amplía un poco la mirada, esto es incluso en Chile, con imágenes que realmente no estaban en nuestra idea de lo que está ocurriendo y que nos estamos acostumbrando. Así que, producto de esto, ¿qué pasó en Brasil? ¿qué pasa en toda nuestra región? El impacto del cambio climático en la región de las Misiones es que en este Día Mundial del Medio Ambiente hacemos este seminario con gente que está aquí presente y con gente que nos sigue desde distintos puntos de la Argentina y de toda Latinoamérica a través de nuestro sistema de streaming. Le pedí al gobernador que nos acompañara en la apertura porque nos importa mucho su palabra, su visión y la visión de la provincia de México. Bueno, buenos días. todos se les puso la voz por tener la iniciativa para ocuparse hoy en el Día de la Trespecial de la Trespecial y el Día Mundial que es el ambiente que es el Día de la Trespecial que es el Día de la Trespecial que es el Día de la Trespecial Yo siempre me pregunto cuando se trata de cosas de las bancas como el cliente de Portugal en el PAC si hay que empezar por arriba o cualquier trabajo es la gran empresa y la gran obra de la corporación en que se le deja pico o cualquier medio o medio está mejor hay que empezar digo por el tope o hay que empezar por la base y la respuesta es que hay que empezar por dos lados en vano el Día Internacional del Ambiente desde el año 73 no es cualquier año 73 es un año llamado el año de la crisis del petróleo en ese momento el petróleo era baratísimo junto a la de la Fórmula de OPEP y para el precio del petróleo se fue un poco más caro la industria que venía desarrollándose de manera claramente antes de decirme de ningún tipo de consecuencia y es a partir de ahí es que Naciones Unidas toma los catástrofes que veían que iban a ocurrir mirando poner un día como para ponerle pleno espiritual al menos observar reflexionar por lo que estaba ocurriendo en el mundo industrializado cuál fue el éxito relativo pero por lo menos tenemos un día para reflexionar que no es poco diría que es mucho más la gente que el que vi recién no me da vergüenza hablar con esta gente adelante digamos que sabe tanto somos como provincia tratamos de tomar nuestros recaudos la primera provincia que tiene un ministerio de ecología dos años y la única provincia latinoamérica que tiene un ministerio de cambio climático por eso hay que empezar arriba y también abajo en toda ausencia repressionando divulgando que esto se ve en el momento para el streaming y trabajando mucho con los niños y esta es lo que intentamos hacer esas imágenes que vimos recién del tour de Puerto Alto de Grande do Sul yo estuve dos días en el plazo Piratini con el gobernador Leite y cuando volvimos lluvia mucho y fue la lluvia justito si no me agarraba y una de las cosas que hablamos con Leite que es un gran gobernador y quien lo sigue por Instagram puede ver el esfuerzo personal que puso al frente de esta catástrofe sin precedente sin precedente en todas las allá los cientos de muertos y la la producción también es el precio y que se me entienda bien de haber saqueado la mata para nada también es también es un precio que no si uno mira una foto cualquiera puede subir a internet si uno mira una fotografía si uno mira una fotografía satelital de hace 30 años de lo que era la mata paranaense bosque más importante después de la amazonía era inmensa abarcaba toda la parte oriental de Paraguay toda la parte occidental de la escuadra de Paranaense de Santa Catarina y Río Grande prácticamente todo una foto esa misma foto tomada hoy es solamente un manchoncito de un millón y medio de hectáreas en la provincia de México no quedó nada el precio de ese escurrimiento de agua de lo que acabamos de ver en Río Grande y esto es perfectamente consiguiente el gobernador ley y cuento una pequeña anécdota hace muchos años cinco o seis años nos vino a visitar el gobernador de Córdoba en esa época el Bingo Schiaretti yo tenía un conflicto no sé si se acuerdan de aguas se la se la disputaban con Santa Fe que escurriera el agua en suya en mi en suya inundada en una parte grande de Córdoba y era producto que había desbocado toda la parte oeste de Córdoba para poner soja y la verdad que ese gringo se vino acá a Misiones a Misiones tenemos una biofábrica y le tuvimos que fabricar unos plantines tres millones de hecho hicimos una mini fábrica para que vaya a Córdoba y replante en velocidad tres millones de árboles para que le hagan cortinas y no se huelen en un tal Córdoba o sea lo que ganaban por la soja en realidad lo perdían después por la inundación entonces esas son actuaciones con inteligencia de gobiernos inteligentes como este de Córdoba son actuaciones inteligentes con el gobierno de todos estos años de tener políticas preventivas nosotros estamos conectados a cierta temprana con el Ecuador con la nación con el estado de Ecuador porque casi lo que pasa en el Ecuador ocurre tal o temprano en la provincia es una forma de alertar tempranamente estamos trabajando con el gobierno federal con la unión como dicen en Brasil que estado federal para que tengamos cuando la costa de Chapecó llega a un nivel hasta hace muy poco no había ningún tipo de conexiones de Chapecó y toda la costa del Uruguay no está creciendo una capacidad ahora si estamos haciendo un protocolo de saber si llega una cota preparar la evacuación en 10 horas de anticipación en muchísimo tiempo hasta que los costeros salgan de la zona estos pequeños grandes avances se te explicará mucho mejor el ministro a las grías sobre el final el tema de los bonos no me quiero meter porque está va a hacer su tema pero si dos o tres números una de las que va a disertar va a disertar sobre estadísticas disculpame si me equivoco pero por lo que tenemos en nuestro ministerio si uno toma hablo de este milenio en los últimos 20 años si uno toma las máximas hablo de temperatura si uno toma las máximas las máximas han crecido en tres puntos es muchísimo en un lapso mínimo de tiempo crecer 2.8 de grados es mucho pero si uno va a las máximas de las mínimas es casi 5 puntos los días más fríos son cada vez más calientes eso produce sin duda un cimbronazo térmico muy fuerte si uno piensa que los milivares estándares la presión atmosférica en este momento tenemos 1130 milivares si vos te vas debajo de eso debajo de esa presión es muy probable que tengas 100 huracanados si la presión es baja se producen tantos huracanes esos bajones de presión emisiones son cada vez más frecuentes y más constantes por eso tenemos tormentas con mucho viento tenemos gurises lo somos del interior no había tanta vento leirá caía la lluvia caía la lluvia no había tantos vientos así huracanados como hay ahora que hacen desastres en las viviendas en los cultivos en las personas en las rutas como se degradan las rutas en los puentes caen los puentes me gusta muchísimo dinero reconstruirlo es producto de esta caída de pascales o milivares que genera este bajón de presión y todo es producto de los últimos años entonces es muy fácil conectar el cambio climático con lo que está ocurriendo yo sé que hay yo no creo que acá nadie esté para acá porque no son negativistas pero hay muchos que niegan todo esto a mí eso me gusta hay jefes de estado que niegan que me esté cambiando y eso me preocupa porque vos todos ustedes los que vinieron y que hablan están haciendo un esfuerzo para socializar reflexionar cuidar proteger prevenir generar políticas hacia el futuro y hay otra gente que niega eso y hay gente como que se pone en duda el fulano que tiene tanto poder dice que el cambio climático no existe es un invento de unos locos entonces estamos en problemas porque realmente es fácilmente constatable ese cambio ni hablar del tema de que uno despertó en aguas ni hablar del tema de los deshielos dentro del agua esto es mi última anécdota y termino hace unos años en Boston estamos en MIT estamos en un tercer piso y el profesor decía cuando estamos parados ahora dentro de 25 años va a estar en el nivel del agua estamos en un tercer piso donde estamos nosotros va a ser el nivel del agua o sea vamos a estar bajo agua imposible saber hacer prognosis a cada ese tiempo pero si lo dice gente de ese nivel por lo menos por la entoncura si ahí debemos establecer sistemas costeros la civilización por lo general se crió la vera de los ríos y mares o sea estamos en problemas como especie estamos poniendo en problemas a las especies estamos poniendo en problemas también yo saludo felicito a Misiones Online felicito a vos y a toda la gente que vino que me dice una calidad y siempre poner nuestro compromiso como Estado provincial en que estas cosas ocurran cada vez menos se cobran vidas se cobran economía se cobran calidad de vida sobre todo se destruye a tiempo muchísimas gracias gracias Hugo por venir y solamente una 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 y de frente al contrario una edición que hicimos en tu primer mandato te había contado lo importante que era convocar a las universidades a pensar y a y nuestra convocatoria está con decanos de universidades con presidentes de empresas y de instituciones empresarias porque la cuestión del ambiente no es solo de ambientalistas sino de todo el espectro y bueno quería despejar eso gracias hola vamos a continuar por supuesto con esta conferencia que recién está iniciando vamos a llamar al primero de los disertantes es el doctor Nelson Friedrich justamente hablaba del Marcelo ya lo presentábamos hace un rato vino desde Brasil para compartir con nosotros el trabajo que está haciendo también sus conocimientos recordamos Nelton es abogado político y experto también en desarrollo sostenible relacionado siempre al agua y al cambio climático y además es licenciado en derecho por la facultad de derecho de la pontificia universidad católica del paraná y es participante Nelton de varios programas de estudio proyecto y acciones prácticas en el área socioambiental en la actualidad Nelton está dedicado a la agenda 2030 esto es transformar nuestro mundo hay 17 objetivos de desarrollo sostenible en particular la agenda 2030 es hacerlo global con los locales es asesor también de varias organizaciones especialmente REDA ecuménica agua en Brasil y del CIRAD que es el centro internacional para el agua y el fondo brasileño de educación ambiental vamos a darle la bienvenida entonces con un aplauso a Nelton gracias buenos días hablar un poco en portuñol pero más portuñol primero congratulaciones por este evento y la gran expresividad del tema y la calidad que tenemos con toda la cuestión la primera vez en la historia de la masa la semana tenemos una crisis que es global un canto o recanto una crisis de sonido cuando hay un canto o recanto del planeta en este momento no se pasa cuestiones de cambios climáticos pero también de mucha insustentabilidad de la entonces no es una crisis común por eso por favor tengo un slide de compartir algunas experiencias incluso más recientes que cuando el director de medio ambiente de TECUB nacional invitado en 2003 construyó el programa cultivando agua buena involucrando toda la cuenca del Paraná parte 3 región de un millón y tantos mil habitantes 29 municipalidades es un programa de enfrentar los cambios climáticos pero también de sustentabilidad de desarrollo sostenible e incluso social productiva y tecnológica lo más importante es comprender que nuestra charla se pasa mucho no sentido de lo que hacer pero antes comprender que es un conjunto de crisis global pero es estructural multifacética es una crisis civilizatoria no es una crisis ambiental por eso es preciso comprender la intensidad y la interdependencia de todas las crisis es política y es democrática democrática porque estamos teniendo un desgaste de la democracia por falta de más democracia tenemos una crisis de salud tenemos una crisis profunda del sistema financiero los rentistas hay una crisis claro ambiental hay una crisis de escasez de solución del agua y hay una crisis de valores ética y comprensión por ejemplo de la solidariedad y es una crisis por tanto por ejemplo es tan grave la crisis que no voy a hablar más sobre ella pero antes comprender que el secretario general de la ONU dono Guterres es primero ministro de Portugal hace una expresión que es contundente quiere hablar sobre dados de la crisis no vamos a comprender que hablaron los dos últimos cual y anterior secretario de la ONU la humanidad está acabando su propia situación y peor estamos guerriendo contra la naturaleza nuestros sistemas de consumo y producción están destruyendo el medio ambiente no es un ambientalista y no es un de la izquierda o de la derecha el secretario general de la ONU pero el ex secretario dice nuestro pie pisa a mundo en el acelerador estamos en dirección del abismo hay que cerrar la charla sobre la condición del pan por eso quiero decir que la sociedad no se sustenta con el medio ambiente es una expresión interesante de otro grande estudioso de la por eso otra cuestión que tengo que colocar comprender que la crisis es socioambiental en el tiempo que tenemos una crisis ambiental profunda pero también es la misma misma crisis que se pasa con las desigualdades por eso hay que siempre trabajar socioambiental para comprender por ejemplo que en el mundo ocho personas tienen riqueza cuantos 50% pobres de la población mundial ocho tienen la riqueza de 3.6 mil millones de personas no es posible una sociedad que puede decir que sociedad con ese dado en mi país Brasil seis personas seis personas tienen la riqueza equivalente al patrimonio de 100 millones de más pobres de Brasil seis es una estupidez humana por eso el Papa Francisco habló de que no hay dos crisis separadas una ambiental y otra social más una única y compleja crisis socioambiental en ese sentido podría hablar por ejemplo que se pasa en mi país en la confederación nacional de las municipalidades con los últimos dados incluso no están aquí los de grande el sur y hay de dos mil de mil novecentos noventa y uno a dos mil y veintidós los veintitrés mil seiscentos y once desastres naturais climáticos Brasil mira importante un tercio de nuestras municipalidades tienen moradores en áreas de riesgo pero mira lo que se pasa en doce años el aumento de 140% en los desastres climáticos en Brasil en doce años y hay quien quien nega la crisis climática es otra estupidez humana mira peor o que hacer implica un senso de urgencia pero no es que bla 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 y conferencias y las partes y esto todo eso ya se sabe acción acción y acción no hay plano B para el planeta o cambia o cambia por eso o directamente al punto de que la primera cosa a hacer es claro el campo macro pero el campo macro comprendiendo que hay cuestiones que están en poca iniciativa de los gobiernos que hacen muchos acuerdos yo participé en lo mínimo de seis grandes conferencias en las partes incluso en algunos eventos side event y lo más pero mira tenemos que comprender en nuestras comunidades nuestras familias en todas las áreas que tenemos que contribuir presionar criticar cobrar para implementar acuerdos compromisos que nuestros países firmaron dependiente de gobierno el estado miembro que hace los compromisos no es compromiso de un gobierno que es temporario es importante comprender por ejemplo que mi país tiene la agenda 2030 los 17 ODS plano nacional sobre cambios climáticos fondo clima plano safra que es la parte más de agricultura y pecuaria política nacional de educación ambiental incluso un plano acelerado ahora tiene una comisión nacional de ODS comisiones temáticas foro de desarrollo sostenible desmatamiento cero de la amazonía hasta 2030 otras iniciativas pero quiero decir algo muy simple lo que más la humanidad necesita cobrar y hacer es también mirar las buenas prácticas porque la experiencia exitosa es un campo de observación para comprender el senso de urgencia y la necesidad apenas de adaptar porque si la crisis es planetaria y la causa es planetaria las acciones en gran parte también son similares que se pasa en Siberia en el mes de junio el inicio de verano tuve ciudad con 40 grados no se pasó nunca la historia de Siberia eso que podría hablar por ejemplo de que ahora tenemos en Brasil el plan de transformación ecológica cambió el gobierno mejoraron las cosas este campo el plan de transformación ecológica por tanto estoy trazendo acá no con el objetivo de descrever de comprender cómo podemos intercambiar experiencias acá estamos con Perú con Paraguay estamos acá con Brasil estamos con otros países presentes en este evento intercambiar las experiencias por ejemplo este gran plano de transformación ecológica es promover el desarrollo sostenible repensar la globalización tener un costo estimado de 160 millones de millones de años pero hay seis erros financiamiento sustentable adensamiento tecnológico bioeconomía transición energética economía circular nueva infraestructura y adaptación a los cambios climáticos a las mudanzas climáticas este es el último trabajo que está se aplicando en Brasil es interesantísimo porque tiene una construcción muy estructurante pero está comenzando la ministra Marina ayer 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 anunció la creación del plan nacional para enfrentamiento de la emergencia climática es un plan que va a estructurar la capacidad de gobierno para lidiar con el pre desastre fortaleciendo acciones de análisis de riesgo prevención y preparación y aquí comenzó a decirme una cosa que trabajé mucho en mi vida incluso con secretario de la provincia del Paraná cuando creamos el programa de cuencas hidrográficas y es la unidad de planificación de la naturaleza la naturaleza no está planificada por municipalidad por barrios por estados por provincias por gobernaciones la naturaleza es una grande clase para aprender y hacer lo que la naturaleza hace la estupidez del sistema antropocéntrico el pensamiento único la postura mucho mecanicista unidimensional reduccionista es una cuestión que hay que entender que se se tornó desnecesario no es posible más continuar con el pensamiento cartesiano sistemáticamente colocado como unidimensional que la naturaleza es un un como habla un baú en portugués carregado de tesoro hay que tirar todo y sacar que hay de los vencidos la naturaleza es una complexidad tiene limites pero tiene potencialidad entonces comprender por ejemplo que se pasa con la naturaleza la unidad de planificación es la cuenca hidrográfica pero la cuenca es grande la cuenca del río Paraná tiene nacientes en Brasília es una de las más grandes cuencas del mundo pero hay una cosa de la naturaleza es micro cuenca no hay una persona acá ni el gobernador del estado hay una persona en el planeta que no vive en una micro cuenca y no comprendemos esto hacemos ciudad construimos calles rutas hacemos investimientos inmobiliarios especulación inmobiliaria hacemos agricultura pecuaria hacemos 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 no comprendemos la naturaleza no queriendo entender la naturaleza es micro cuenca mira que es olha como es la naturaleza acá está la micro cuenca o la cuenca del Paraná el micro medio y grande cuenca río principal afluentes divisores del agua y ahí vamos para río grande el sur rápidamente esta cor está destacada es la cuenca de Jacui pero percebe decenas y decenas de ríos pero que se pasa todos los ríos donde es que se pasa para todas todas las nacientes los ríos siguen para Porto Alegre Paraguaíba no comprende eso o está cedo o que donde está Porto Alegre en el pie donde está el cor donde está la cabeza la naturaleza no tiene casio la naturaleza hay consecuencias no comprendemos eso vamos a delirar consecuencias por eso mira lo que se pasa acá está la cuenca del río Jacui acá está Guaíba Agua del Prato y que se pasó acá que se pasó en el estadio del grande time de gremio Porto Alegre el aeropuerto de Porto Alegre 4 o 5 barrios están en el vale de un río en un vale Porto Alegre es porto porque porque era porto antiguo pues es una capital está 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 para comprender río tiene 800 kilómetros de las nacientes de recemino agua de los nacimiento del agua de los pequeños ríos de los más grandes ríos hasta todo para donde 800 kilómetros y como usted no tiene trabajo adecuado en la cabeza y el cuerpo la velocidad del agua es segura el ser humano no tiene capacidad de segurar agua puede eventualmente controlar pergunte a los holandeses por eso acá la misma la misma foto antes después mira que se pasó es tragedia anunciada difícilmente decir doloroso y peor tres décadas los estudios apuntaban que la región más de rúvias intensas sería Puerto Alegre el sur estos son estudios todos IPN IPCC estudios otros otros Carlos Nobre de nosotros un gran científico un gran amigo que es normal desde la década de 90 hablar sobre los cambios climáticos pocas personas comprendían pero más recientemente que se pasa hay cambios climáticos en Brasil y la región del nordeste parte de Amazonía y el centro oeste hay mucha sequía tensa pero hay una región del Brasil que desde 30 años 20 años 15 años se habla de intensas rúvias severas rúvias pero también tiempo de sequía pero mira que se pasa con el gobierno con acción de gobierno en 2020 plata del orzamiento para inundaciones contenciones de juros intensos 327 mil reales 2021 1.788.000 2022 124.000 2023 no se conseguió encontrar en las contas oficiales el dinero para contener acciones preventivas y ahí cuando viene la intensidad que se pasó ahora un día dos días 5.500.000 milímetros de jubia en algunas regiones río jacui 800 kilómetros otros ríos gavataí etcétera etcétera conclusión ahí va a necesitar la la que son de algunas acciones de contención no está funcionando no tiene manutención tragedias ambientales climáticas infelizmente tienen sido cada vez más recorrentes y devastadoras y con rastro de destrucción es mucha dor el costo de reconstruir es mucho mayor que el costo de prevenir por eso vamos a mudar de asunto hablando por ejemplo de la adaptación que estoy dedicando mucho a esto estoy trabajando incluso estaré en San Pablo Carla sábado y otra segunda en la mañana entonces con esto y el Instituto Democrático y Lamentabilidad es comprender las medidas urgentes adaptación y voy a hablar de adaptación localmente porque soy un defensor de que el global se hace con los locales sin destacar de retirar no vamos a retirar la responsabilidad de las grandes políticas macro políticas pero hay necesidad de comprender cuánto que tenemos que cambiar la idea que ese es un problema del centro del mundo que es problema de ONU es también claro y muchos de los países desarrollados son grandes responsables por la generación de los gases efectos venaderos por mira como disminuir las consecuencias es adaptación y disminuir las consecuencias no hay como hoy decir no vamos tener más mudanzas climáticas porque ahora los gobiernos la sociedad así y eso y eso no por favor como no vamos nos enganar nos tenemos que adaptar mitigar y transformar adaptar por portanto significa diminuir las consecuencias como posso diminuir las consecuencias em misiones como posso diminuir en Foz de Iguaçu que voy a volver luego más tarde como diminuir en cualquier municipalidad pero en cualquier región del Brasil hay que avaliar los riesgos existentes en la municipalidad en la región en la provincia y tener estrategia de conservación de restauración de transformación implantar sistemas de alertas preventivas marina en Porto Alegre alerta preventiva no es una alerta para donde van las personas que tienen que salir por la emergencia lo que se pasa hay entrenamiento hay capacitación hay acciones coordenadas crear observatorio de clima y salud Andrés cadena Andrés de Perú va a hablar es un prazer grande es una gran figura acá también no sé lo que significa por ejemplo tener lo que vamos a tener sobre la cuestión de la salud ¿qué se pasa além de todos los problemas gravísimos de Porto Alegre y del Río Grande del Sur? la salud mental ¿qué se está se pasa ahora? por tanto vamos a mirar aquí observatorio de clima y salud es imposible separar ¿no es verdad Andrés? ¿cómo voy a separar la cuestión del clima del agua de la salud del alimento y todo lo más? tu alimento es tu salud él es inventor de la medicina y nosotros estamos comiendo comiendo ¿qué? McDonaldización alimentaria estupidez humana no tiene sabor no tiene saber y hace mal y llevamos los hijos para comer el McDonald y en un presentillo ¿para comer ¿o qué? obesidad diabetes tipo 2 etc 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 ese es el cambio el cambio climático también es el cambio de su estilo de vida el sentimiento de las cosas estuve por la universidad de Nueva York una universidad que se dedica mucho al alimento salud y educación antes de la universidad me hicieron una cosa que no es posible no acredite la actual generación del Estados Unidos va a vivir menos que sus padres el estilo de vida que tienen comida que tienen estamos copiando esto todos los días patrocinan esportes grandes patrocinadores de olimpíadas y tal va a la matura yo no entro en McDonald ni para cumprimentar es mi acto de indignación ahora vamos la observatoria de salud tiene una comprensión robusta del riesgo climático y las incertezas que tenemos promover estudios consistentes de espacio urbano es imprescindible la climatología geográfica planificación urbana cambiar hay que cambiar la planificación urbana hay que redefinir espacios urbanos hay que redefinir para quien vamos entregar más para la naturaleza como tenemos que salir de esta parte infelizmente tiene que comprender eso si no no vamos salir o diminuir el riesgo y significa por tanto ampliar redes de protección social significa edificar construcciones de infraestructuras seguras y sustentables significa rápidamente desarrollar protocolos protocolos que se hace el como se llama bombeiro no el tiene un protocolo el médico tiene un protocolo la con el protocolo dentro del riesgo está en la escuela está en la fábrica está en la comunidad está en la ONG está en las iglesias donde está no vamos a hacer que protocolo hay que hacer ahora de aquí a poco lo hago más significa pues tanto comprender por ejemplo y es fundamental investir en capacidad habilidad cuantos están preparados en cualquier parte de Argentina o de muchos de Brasil en la comunidad de la de liderazgos etcétera para hacer habilidades capacitación edificar construcciones infraestructuras seguras sustentables elaborar planos locales estoy trabajando mucho eso tenemos que tener planos locales de adaptación y de mitigación pero quiero acrecentar transformación normalmente no se habla de transformación ¿por qué? porque esto en el movimiento de que no es posible adaptar y mitigar hay que cambiar el paradigma paradigma de conquista de dominación de exploración de la postura por tanto reduccionista de comprender la naturaleza apenas como un potencial permanente de producción evidentemente ilimitados recursos eso no hay más posibilidad de hacer el pensamiento de esta forma entonces hay que tener planos locales pero también transformar y otros paradigmas cuidar es una ciencia es una ciencia amorosa cuidar más do que conquistar de dominar y tener de acumular y tantas otras cosas es preciso cuidar el agua que se bebe comida que se come el aire que respira de relaciones humanas de relaciones comunitarias de relaciones habitacionales y todo lo más cuidar pero para cuidar tenemos que aprender a amar por eso acompañar el plano nacional por ejemplo en Brasil el plano nacional de adaptación mira en nuestro país tiene 5.570 municipalidades gran parte no tiene ningún plan de adaptación y mitigación estamos provocando todo eso en eventos estamos participando pedidos de mitigación ¿qué es mitigar? ¿como hacer la causa? ¿como hacer la causa? ¿como hacer la causa? si en la provincia de Brasil las municipalidades están sustituyendo el autobús que es diésel en arroz de CO2 ¿estó haciendo qué? comprendiendo la causa si tienen la brazura gran parte de las municipalidades en Brasil más de 10.000 habitantes el tercero cuarto más mayor gasto del mes del año es con blasura 4% en Brasil se recicla reproveita reutiliza en Japón 53 58 nosotros somos ricos conclusión pero no hay más no hay más como comprender que los residuos tienen que tener la filosofía la determinación el concepto del verso que habla cuando nacimiento es verso cuando va el niño el nacimiento el verso al verso no el verso al cemeterio al a aterro aterro ¿no? el aterro es productor de gas metano terrible solo que mira eso no es economía circular yo tengo experiencia estuve en 43 países invitados para presentar el el agua y la principal era ¿qué están haciendo? ¿cómo? ¿cómo están haciendo? y tuve la oportunidad de conocer por ejemplo experiencias de municipalidad que no tiene más aterro no hay más local para colocar los residuos porque hay todo un esquema de reaproveitamiento con gran coleta selectiva y fundamental involucrar toda la comunidad y la parte por ejemplo que es el 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 residuo orgánico ¿no? etc etc esta producción ¿no qué? compostaje ¿para qué? puertas orgánicas para agricultura urbana periurbana para los pequeños productores que hacen por tanto el residuos todo eso para permanecer para entregar producción para la comida de los niños o las feiras etc etc con ellas circular mira mira Fosiguaçu por ejemplo el mayor gasto más grande gasto de Fosiguaçu es con residuos es un tesoro otra cosa importante es cuando estamos hablando de mitigar es por ejemplo la biomasa residual la ingeniería solar todo lo más por ejemplo ninguna nueva municipalidad cuando tiene acá estamos trabajando en Brasil con la elección ahora de la municipalidad que ya no tenemos en Brasil estamos mucho estimulando que el candidato a prefecto a independiente ¿no? tiene que el compromiso de la biomasa residual la bioeconomía la economía circular la economía partidada la economía del cuidado etc las economías son nuevas economías la compra de los poderes públicos con criterios de sustentabilidad cuando nosotros estábamos en Itaipu compramos 74 millones de reales en Itaipu con criterios de sustentabilidad primero preparamos para los fornecedores ¿no? de un día para o otro para no quebrar no criar problemas y pasamos a comprar con criterios de sustentabilidad yo verí direto que no daba no, no, no mira es más saludable menos gastos con salud es posible cambiar captación de agua de la ruvia mira el problema de agua hablamos ayer un poco en la cena ¿cuánto hay de ruvia acá? ¿cuánto de ruvia tiene el Paraná la provincia en la oficina? y no se capta agua de la ruvia 40% del agua que nosotros pagamos para la compañía de saneamiento es necesario que sea potable para comer colocar la comida la higiene pessoal y para beber 60% no es necesario potable imagina que usamos agua potable que es producto químico importado dolarizado la agua para colocar lo que lavar el sol cuando podemos captar agua en la ruvia vamos a tener agua y en la área productiva podemos la movilidad urbana sostenible rigos eléctricos que son energías limpas ciclovías etc etc vamos a acelerar para el tiempo más bosques ¿qué se pasa con las ondas que habla de ondas y calor las ciudades están hoy cada vez más imperiables y poca árvore ¿cómo podemos hacer por ejemplo un poco más de frescor una árvore grande acá en posadas hace el trabajo de cuatro aparellos de aire condicionado una grande otra cosa los planos locales abre y avanza la función social por ejemplo en Brasil colaborei con la construcción parte de urbana la función social tenemos que recuperar la nueva agenda urbana habitat 3 nuestros países estrenomar en Brasil tiene estatuto de la ciudad poco aplicado la reurbanización y observar los 17 ODS etcétera mira no campo no voy a perder mucho tiempo con esto pero los arraigios operativos seguridad alimentaria nutricional implantación por ejemplo en Brasil hay un programa que ahora se llama CRR Novagro hay mucha plata en Brasil para agricultura sostenible incluso el plan SAFRA por ejemplo 2024-25 está en andamento y consejos municipales de desarrollo sostenible tenemos que ser incluso rural portanto ahora rápidamente mudanza del sistema para paradigma diferente transformar a ación no es solamente mudanza de clima porque nuestros problemas de hoy tienen la funcionalidad o grande sábio Einstein vamos cambiar la crisis con el pensamiento que produzió la crisis por eso este evento es fundamental porque es diferente pensando en causas pensando en cambios por eso es fundamental a gente comprender portanto cuanto que nos podríamos hablar que es preciso un nuevo un nuevo robo nuestra misión es sensibilizar coraciones es mentes para paradigma de la calidad no solo de la cantidad el cuidado no solo de la ganancia la conquista la domina la acumula que ya hablé este es un nuevo reto de ser sentir vivir y proteger trabajamos mucho en el programa Cultivar Agua Boa es un nuevo reto de sentir sentir más la naturaleza por eso diríamos que hay poder sentir somos más altos que luego nuestras construcciones es mucho mucho metodología muy de logos pero somos emociones comprendiendo hay que comprender la cosa nuestra razón y eso implica nueva forma de sentir y vivir producir y consumir por eso voy a pasar rápidamente esa es una cosa que creamos y Taipú genera energía está haciendo aplicación por ejemplo de la biomasa residual con los los cerdos del pollo y de leche como tenemos un estudio comprobando que el Paraná vecino provincia de Paraná tiene sólo con la producción animal que con la parte de residuos orgánicos para producir energía para 4 mil millones 4 millones 360 mil solo con lo que hoy no se sabe cómo pues bien ahora voy a pasar rápido cultivando la gabón es eso aplicamos por ejemplo en la clínica del río Paraná parte 3 la playa y evidente la recuperación de naciente ese es un representante de Benquimú que a época estuvo con nosotros conociendo el programa acá era como antes la erosión como se fica después la eutrifización el plantillo directo en la playa etc etc una calle un camino rural mira los caminos rurales son erosivos gran parte rasga los microecosistemas para ligar esta parte a otra cuando tiene ruvia solo las propiedades la ruvia va para el camino o va para el río o de la estrada va para el río cuando usted tiene una estrada ecosistémica está un poco más alta que la producción no tiene como la tierra de la labor venir para el camino rural y tiene disipador de energía en tus 50 150 metros aquí cae la ruvia que cae sobre el camino rural volta para la propiedad mejor en el ensalto etc etc gana gana ese por ejemplo era común en la región oeste de Paraná común plantar hasta el río apecuar hasta el río pero hacemos la cerca mira 1600 kilómetros de franja de protección volvieron la biodiversidad también volvieron hoy es un centro productor de miel cultura del agua reaprovechamiento de agua de la ruvia en las escuelas aprovechamiento de agua de la ruvia para actividad la producción de cerdos no quiero dejar todos ahora provocaciones hablamos un poco ayer comenzó el latino por comprensión de la grande parte era un problema de gran parte de nuestros problemas con los mismos incluso geopolíticos no vamos a esquecer que somos ABC toda cultura geopolítica contra América Latina es primera no tener integración segundo cuidar con ABC Argentina Brasil y Chile es política de Estado de Norte América vamos a mirar cómo pasan las cosas por eso en Brasil hay un presidente que pegaba la bandera de Estados Unidos no conoce ni un centímetro de la historia no hay un centímetro de libros de cuadrinhos de Mickey mira es política comprender que tenemos gran parte del agua del planeta en América Latina gran parte de los mineros gran parte de la biodiversidad y no estamos integrados para tener una política conjunta de consenso en puntos estratégicos es una cosa que tenemos que trabajar mucho por eso quiero decir por ejemplo que es interesante en periodos de guerra comercial de interdependencia económica tener la integración del Mercosul integración de la América Latina integración de la América del Sur ciudad sostenible que trabajé mucho eso es una cosa interesante que es el indicador es un índice de desarrollo sostenible de ciudad todos los municipios de Brasil si ingresar en la internet pueden mirar las comunidades las municipalidades que están cumpliendo los E7 ODS todas las municipalidades están identificadas por eso estamos trabajando mucho con esta cosa de ciudad sostenible mira ahora voy a completar esto aquí es solo para tener una idea de una municipalidad Viterói recibió el premio de 2023 la mejor ciudad sostenible del Brasil y usted habla mucho hoy y se pasa la noticia de la ciudad esponja no sé como habla en español esponja y principalmente de China no, no precisa entrar en China y Niterói hace algunas interesantes obras que tiene exactamente jardines de la agua jardines filtrantes esponja porque tiene problemas serios parecidos con lo que se pasó en Porto Alegre que es un agravante en Niterói en barrios regiones muy sensibles y vulnerables porque tiene también la marea alta cuando tiene marea alta y sube la costa y la parte urbana bueno tengo que completar entonces mira esto aquí yo voy solo pasar porque quiero terminar con la conclusión captación mitigación trans yo soy profundamente ligado a la transformación el paradigma que se está hoy creciendo no tiene salvación bueno por eso no voy a hablar sobre la importancia de la educación climática toda educación tiene que ser ambiental por favor un ejemplo para usted cuando nosotros hacemos el programa cultural en las escuelas crear el ejemplo transformador pero la clase matemática había que calcular debía calcular cuánto va de arena y tierra para hacer la cisterna cuántos metros cúbicos después de dos tres meses cuando había la cisterna para uso no nobre de la agua la matemática calculaba cuánto la escuela gastaba menos con agua entonces había la interdisciplinaridad no no discurso porque es fundamental cambiar esto entonces podría hablar de todo esto educación pasaporte salud y bienestar agua matriz de la vida nuevas economías etcétera que quiero solo completar con una última observación acá de aumento rural sostenible energía la cuestión del programa municipal de desarrollo sostenible quiero dejar a todos ustedes una cosa muy interesante hay 263 cuencas hidrográficas transfronteristas del mundo 78 en América América Latina 60 es un convite para usted en América Latina hay casi 30% de las cuencas transfronteristas para por eso quiero dejar a todos la idea de la geopolítica y cerrar con una palabra muy rica justo porque quiero entregar un libro para el mes del evento y Leonardo Boff se pasó durante 13 años como padrino consejero del cultivo de Agua Boa y escribió el libro sustentabilidad que y lo que no es y dedica más de 14 páginas al programa de Agua Boa entregar para el señor porque es una obra muy interesante y lo que no es sustentabilidad pero más importante quería concluir que Mercedes Sosa como Leonardo Boff tuvieron la oportunidad de construir la Carta de la Tierra yo participé de muchos eventos la década de 90 final de 90 durante 5 años se discutió en varios continentes la Carta de la Tierra es uno de los más importantes documentos planetarios fantástico riquísimo actualísimo incluso el evento que voy a participar en São Paulo está siendo producido también por un de los coordenadores de la Carta de la Tierra en Brasil y por eso quiero decir que la Carta de la Tierra nos clama pide para que nuestro tiempo sea lembrado de lo despertar de una nueva reverencia hacia la vida ¿sabes que reverenciar la vida? animal vegetal humana de los humanos y de los más humanos de más humanos y comprender el compromiso firme de alcanzar la sustentabilidad y la intensificación de lucha en pro de la justicia y de la paz la paz es gemia de la justicia ambiental social económica etc pero la alegre celebración de la vida yo vengo con mucho prazer para acá y agradezco la invitación porque porque comprendo que un evento como este en primer plano es una forma de celebrar la vida y la intensidad de comprender la nueva manera de sentir y vivir de producir y de consumir es una nueva manera de habitar la casa común celebrar la vida muchas gracias elton realmente gracias por venirte desde brasil compartir con nosotros este conocimiento seguimos con el programa gustavo muy bien vamos a continuar como bien decía marcelo y vamos a pasar a la siguiente disertante en esta mañana estamos hablando de fidelina silva representante en este caso de nuestro país recién tuvimos un representante de brasil ahora fidelina es magíster en meteorología agrícola de la uva es ingeniera forestal graduada en la facultad de ciencias forestales de la universidad nacional de misiones investigadora del instituto nacional de tecnología agropecuaria inca en el área de agrometeorología también con actividad principal en estadísticas meteorológicas y climáticas buen día quiero agradecer a la invitación para este evento me parece muy importante los eventos donde podemos compartir cara a cara con las personas más allá de que se está aprovechando la organización de eventos en forma virtual yo creo que no tienen que perder vigencia el poder juntarnos y hacer el esfuerzo para conocernos por otro lado agradezco a los conferencistas anteriores sus palabras me dan el marco para introducirlos a algunos conceptos que se están difundiendo mucho para entender el cambio climático o sea para interiorizarnos en este tema tenemos que entender términos que para algunos especialistas es muy común pero para el resto de la gente por ahí nos cuesta entender un poco es un poco van a van a estar como en un de la universidad así que discúlpenme vamos a repasar un rato team team un rato un rato Gracias por ver el video. 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 Eso es un poco el resumen. Creo que estamos inmersos en esa situación. Bueno, mucho de lo que expresó Nelton está muy relacionado con esos eventos. Entonces, vamos a seguir. Les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar. Como les dije, conceptos y términos del cambio climático, variabilidad climática en Sudamérica, los impactos de esta variabilidad en distintos sectores. Hay solamente algunas menciones. Avanzando el cambio climático. Y por último, algunas líneas de los proyectos de adaptación y mitigación desarrollados por el INTA a nivel nacional y a nivel local. Entonces, vamos a empezar repasando la diferencia que hay entre lo que es variabilidad climática y cambio climático. Esta gráfica es una gráfica que hay entre lo que es variabilidad climática. Este valor promedio es un valor promedio que hay entre lo que es variabilidad climática. Este valor promedio es un valor promedio que hay entre lo que es variabilidad climática. Este valor promedio es un valor promedio que hay entre lo que es variabilidad climática. Lo que es cambio sostenido en medio tiempo que marca una tendencia. Y este cambio se sostiene en periodos de décadas o centurias o siglos. O sea, directamente pasamos a otra situación. Y esto es importante porque hay como una tendencia de que cualquier fenómeno, algo que ocurre con muy poca frecuencia, se le asocia al cambio climático. Y puede ser por un fenómeno temporario o un fenómeno local. Y es que estemos en un evento variable, de variabilidad. De todos modos, siempre los fenómenos a nivel global generan variabilidad climática natural. Son estos eventos principalmente, el evento ENOS en su base positiva, otro fenómeno regional natural, el dipolo de lo Índico. También tenemos fenómenos como la oscilación de Maden-Julian y la oscilación Antártica. Son cuatro fenómenos naturales que regularmente ocurren en nuestro planeta. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces vamos a empezar definiendo a qué se le llaman fenómenos meteorológicos extremos. Estos son eventos atmosféricos. Los eventos atmosféricos ocurren en la parte de la troposfera, que es donde habitamos. Son inusuales y debido a su magnitud o intensidad, debido a su dimensión, y debido a su duración. Entonces son clasificados de esta manera. Son estudiados por ese motivo. Y por ejemplo, recientemente nos ha tocado vivir este fenómeno meteorológico extremo que fueron las olas de calor. Se definen las olas de calor, la definición del Servicio Meteorológico Nacional es que son días continuos, al menos tres días, donde tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima están por encima de los valores habituales. En esta gráfica lo que se muestra, es una gráfica del Servicio Meteorológico, se muestra la banda rosada que está por detrás, serían los valores normales que ocurren en... Esto es para la localidad de Iguazú, perdón. Estos son los valores normales que ocurren a lo largo del año en Iguazú. Y la línea quebrada roja muestra los eventos, la variación de esta variable. Entonces tenemos en enero del año 2022, se produjo la ola de calor que fue la más intensa en el país, con seis días continuos de temperaturas por encima de los valores normales. Esto, en realidad, hay muchas regiones del país que no tienen estaciones meteorológicas, no tienen registros, pero bueno, en este caso se pudo tener esta evidencia, ¿sí? Esta fue la primera evidencia en el país, el impacto de las olas de calor. Otro concepto que está siendo muy popular es el tema del domo de calor, o cúpula de calor, o también por ahí utilizan el término burbuja de calor, ¿sí? Los términos mejor reconocidos son esto por su forma, llamarle domo de calor o cúpula de calor. Entonces, ¿cómo se genera un domo de calor? Resulta que tenemos una superficie terrestre muy caliente, por condiciones, pueden ser condiciones de sequedad del tiempo, digamos, del tiempo meteorológica, poca húmeda atmosférica, el suelo se calienta, la masa de aire cerca del suelo se eleva por movimientos convectivos, pero cuando llega arriba se encuentra con una corriente que le imprime también alta presión. Es un centro de alta en la parte alta de la tropósfera. Entonces, el aire que está subiendo no puede vencer, no puede expandirse, no puede enfriarse. Regresa al suelo y hace un ciclo de calentamiento, más calentamiento, más calentamiento, el ambiente se va secando cada vez más. Y es tan la fuerza que tiene este centro de alta presión, que no permite el ingreso de nuevas masas de aire con propiedades físicas diferentes. No permite el ingreso, por ejemplo, de una masa de aire frío, que podría cambiar la condición meteorológica. Un poco esto es lo que está ocurriendo. El domo de calor registrado, el primero de mayor publicidad, digamos, fue en el 2012, en estos últimos años, ¿no? En Texas. Ellos tuvieron una primera evidencia del efecto de los domos de calor. Por supuesto que los domos de calor traen la consecuencia de las olas de calor. Vamos a otro término que se utiliza mucho, es el tema, la palabra anomalía. Anomalía es básicamente la diferencia entre un valor actual comparado con un valor promedio. Entonces, esa diferencia es una resta, nos va a dar valores positivos y valores negativos. Entonces, en este caso tenemos la variación de la temperatura global Tierra-Océano. Entonces, esto se llama anomalía de la temperatura global Tierra-Océano. Directamente lo representamos y podemos ver cómo en determinado periodo de tiempo, desde 1980, esa variación estaba por debajo del cero. O sea que teníamos las temperaturas actuales de cada año eran menores a la temperatura media global. Sí, había una cierta variabilidad, por supuesto. Pero después, para los últimos años, los últimos 40, 50 años, tenemos ese aumento. Y las anomalías son siempre positivas, siguen siendo positivas y son en aumento. Cada vez nos alejamos más de este valor de referencia, que es la temperatura global, la temperatura media global preindustrial, que está entre 13 y 14 grados. ¿Por qué? Porque diferentes regiones del mundo van a tener diferentes climas. Por lo tanto, el rango es entre 13 y 14 grados. Entonces, hablamos de anomalías. En este caso, hablamos de anomalías de temperaturas, después hablamos de anomalías de precipitación, anomalías de las temperaturas bajas, etc. Son distintas variables que, con el mismo término, puede ser explicado cómo evoluciona. Y entonces, cuando leemos esos valores, ¿qué significa el valor 1,5 grados centígrados en la tasa de calentamiento global? En el Acuerdo de París, los estados que firmaron el acuerdo se comprometían a, en el 2030, hasta el 2030, el máximo nivel alcanzable sería ese valor de diferencia. ¿Sí? Lamentablemente, se adelantó muchísimo y estamos muy cerca de ese valor. Fíjense que el valor promedio que estoy mostrando ahí para el 2023 es 1,17, pero es un valor promedio mundial. Por lo tanto, hubo regiones que estuvieron por encima de ese valor. Entonces, estamos, eso es algo que nos tiene que alertar porque estamos, la temperatura está aumentando más rápido de lo que se previó. Bueno, un poco con esas definiciones generales, quería caracterizar cuáles son los factores que forman, factores formadores del clima de Sudamérica. Entonces, tenemos fenómenos meteorológicos y climáticos muy importantes. Por ejemplo, la presencia de los centros de alta presión semipermanentes sobre los mares. Estos centros de alta presión imprimen al continente las características que traen las masas de aire que llegan hacia el continente. Entonces, la costa oriental de Sudamérica va a tener una característica, ¿sí? Y la costa occidental va a tener otras características. Entonces, cuando cambian las condiciones normales de estos centros de alta presión, es que se generan algunos fenómenos meteorológicos, después los vamos a ver. Después tenemos un centro de baja importante en el centro de Sudamérica. Este centro de bajas depende de la época del año, puede ampliar su región de influencia. Este, los centros de baja son generalmente captadores de las masas de aire, ¿sí? Entonces, en algunos momentos vamos a encontrar que captan masas de aire cálidas y secas, y ahí entramos en problemas, ¿sí? Entonces, esos son fenómenos, o sea, factores naturales que están presentes. Después tenemos las corrientes marinas. Las corrientes marinas que influyen en nuestro clima, tenemos dos corrientes frías, que son la corriente Humboldt y la corriente de las Malvinas, que, bueno, no está en este listado. Y una corriente cálida, que es la corriente del Brasil. Otro elemento muy importante que influye en la característica climática de nuestro continente, ¿sí? Entonces, otro factor importante es la continentalidad. Hay una gran diferencia entre la parte norte de Sudamérica y la parte sur de Sudamérica. Vemos que la presencia de continente relacionado al océano es mucho más pequeña en la parte sur. Por lo tanto, la parte sur del continente está muy influenciado por lo que está ocurriendo en los océanos. Y cualquier cambio en los océanos afecta mucho, además, que es definidor del clima de estas regiones. Por otro lado, tenemos un obstáculo o la presencia, depende, obstáculo o un factor benéfico, que es la cordillera de los Andes, ¿sí? La cordillera de los Andes interactúa también en el flujo que tienen las corrientes de aire que vienen desde el oeste, por un lado, ¿sí? Por otro lado, también es un canal de difusión para las corrientes cálidas que vienen desde el norte, desde la Amazonía. Entonces, estos factores son muy importantes en los tipos de clima que tenemos en Sudamérica. ¿Y qué pasa? Y ahí entramos al tema de cuál es la variabilidad climática que estamos viendo en Sudamérica. ¿Cómo pueden provocar, cuando varían las condiciones normales, cuando varían estos factores? Y uno de los más conocidos es el fenómeno de Lenzo. El fenómeno de Lenzo genera una variabilidad climática a nivel, a gran escala. Pero resulta que el fenómeno de Lenzo puede interactuar con estos otros fenómenos naturales. No quiero profundizar mucho en esto, pero generalmente, y hay muchos estudios, donde relacionan, cuando tenemos un pronóstico de que puede llegar a ocurrir un niño intenso, por ejemplo, un niño fuerte, que va a tener grandes impactos, puede ser que en alguna región se vea disminuido su impacto por la presencia de otro fenómeno meteorológico de variabilidad climática que está ocurriendo en ese momento. La ocurrencia de los otros fenómenos meteorológicos pueden potenciar el efecto de Lenzo o minimizar el efecto de Lenzo. A veces, cuando, bueno, no tengo el dato exacto, pero hubo uno de los eventos niña, que fue pronosticado como muy intenso para nuestra región, sin embargo, sus efectos fueron disminuidos justamente porque en ese momento se estaba desarrollando una condición en el Océano Índico, que favoreció la generación de lluvias en nuestra región. Entonces, el impacto de ese evento niña no fue tan intenso. Por otro lado, actualmente, este fenómeno niño que tuvimos ahora en 2023, terminó en 2024, se cree, todavía los estudios no están completos, de que fue una interacción debido al calentamiento global, perdón, al calentamiento de los océanos, ¿sí? No está relacionado con estos fenómenos. Hay un fenómeno que genera variabilidad climática en toda Sudamérica, que es lo que se llama módulo anular austral. Módulo anular austral, con su sigla SAM, lo que genera es que las intensas olas de frío, las olas polares, que de acuerdo a su intensidad pueden avanzar hasta los estados de frío, hasta Bolivia, ¿sí? Entonces, por una buena cantidad de días, semanas, esa ola polar se puede mantener, ¿sí? Entonces, es un fenómeno natural. En este caso, lo que ocurre es que se instala un centro de alta en la Antártida, y en los centros de alta, generalmente, lo que hacen es difundir las masas de aire, en este caso, masas de aire frío, que se potencian con los vientos del oeste. Bueno, después, el Maden Yulin, que es un poco más específico, que también es un intercambio de masas de aire entre la superficie y la alta tropósfera, que van circulando alrededor de la zona ecuatorial. Entonces, a ver, en síntesis, estos mecanismos pueden trabajar de manera combinada, y esa es una de las, de los temas más complejos, que vuelve loco a los meteorólogos, los que trabajan en modelos, ¿sí? Donde, ¿cuáles son las variables que en cada momento cobran más importancia? ¿Sí? ¿Cómo explicamos los fenómenos? Bueno, esto un poco para enfatizar lo anterior, un poco también hay variación que se llaman variabilidad intrastacional, interanual, interdecadeal, que son provocados por otros mecanismos de circulación atmosféricas que cambian su ubicación, ¿sí? Esto también puede interactuar con el fenómeno de variabilidad vigente en ese momento. Lo que dije antes, potenciar o minimizar los efectos de los mecanismos naturales a gran escala. Y solo para mencionar estas dos situaciones extremas de los últimos cinco años en nuestra región, vamos a hablar del evento Triple Niña. Triple Niña se le llama a tres eventos que ocurrieron durante los últimos 50 años, porque duró tres años, ¿sí? Y aquí vemos, esta es una imagen de enero a diciembre del 2022, donde vemos toda la región central del centro-norte de Argentina, un poco en el sur, la parte de Bolivia, Perú, la parte central de Brasil, todas sometidas a algún nivel de sequía, ¿sí? Las sequías están clasificadas ahí como moderadas, severas, extremas y excepcionales. En ese momento vemos que tanto el centro y norte de Argentina estaban cerca de la escala de extrema y excepcional, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una fotografía en la cual vemos que en agosto-noviembre 2020, en ese periodo de tiempo, la provincia de Misiones estaba dentro de la categoría de sequía excepcional, ¿sí? No solo Misiones, sino gran parte de Paraguay, los estados brasileños de la frontera. Entonces, esa es una situación, fue una situación extrema para nosotros, como todos recordarán. Pero es impresionante ver esta imagen, así cuando uno lo va viendo temporalmente, cómo en ese momento estábamos realmente metidos, digamos, en esa condición. Esto lo muestro porque, por el hecho de que nosotros debemos conocer que hay mucha fuente de información para sustentar las observaciones que estamos realizando. La sequía del 2020, sí. Sí, 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 sí. Ese es el periodo donde no hubo lluvias directamente. Sí, 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 sí. Sí, 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 fue más grave, sí. Sobre todo, bueno, hay una serie de clasificación de sequías que se utiliza a nivel mundial, que es la sequía meteorológica, que es solamente un déficit de precipitación, avanzó en ese periodo de tiempo rápidamente a una sequía hidrológica, donde ya se vieron comprometidas los cuerpos de agua superficiales y el agua almacenada en profundidad, ¿sí? Eso hay registros de ese tema. Exacto, exacto. Bien, entonces, y el último evento que tenemos, que fue clasificado como uno de los cinco eventos más fuertes del niño. Y bueno, y ahí un poco la síntesis de que se está estudiando, que fue una combinación del efecto del calentamiento del Océano Atlántico. De eso todavía no se tienen certezas, pero es lo que está saliendo. Bien. Un poco hablar de lo que tiene que ver este calentamiento del Océano y el aumento del nivel del mar. Recuerden que el agua caliente tiene menor densidad, por lo tanto ocupa más lugar, ocupa más volumen. Pero lo importante de esto es que, en el informe del año pasado, se encontró que la costa atlántica, o sea, la costa sudamericana oriental, tiene un crecimiento, una tasa de crecimiento más alta que la costa del Pacífico, o sea, el Pacífico occidental, la de Sudamérica occidental. Entonces, casi un medio más que lo que es, aumenta el nivel del Pacífico. Y esto, bueno, es un valor muy importante porque hay que incorporarlo a todo lo que tenga que ser estrategias, planificación, bueno, lo que decía Nelton, todo lo que es planificación urbana. Esto no está parando. Año a año va aumentando unos milímetros. Y otro componente muy importante del calentamiento de los océanos es el hecho de que cambia la acidez. Este cambio de la acidez, aunque sea por mínimos valores, cambia la microflora y microfauna, y cambia la flora y la fauna que se alimentan de estos microorganismos. ¿Sí? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque el océano es uno de los principales elementos de captura de carbono. Entonces, si no tenemos a toda esa microflora y microfauna en los océanos, estamos perdiendo grandes componentes para capturar el dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, un poco esto que viene a cuento de también otro material que pueden encontrar. Este es el sitio Copérnicos de Europa, donde tienen un software, un sistema que se llama CAMS, que lo que hace es medir diariamente cuál es la emisión de aerosoles a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, este fue, es una imagen del día 9 de septiembre del 2022, donde se midió la emisión de aerosoles de estos incendios, Argentina y Paraguay, y el estado del Amazonas. Para comparar, la emisión de la Argentina en el año 2022, fue de 184 megatoneladas, ese año con todas las fuentes de emisión de carbono. Bueno, en esa oportunidad, en esos incendios del 2022, se dispersaron a la atmósfera entre 5 y 12 megatoneladas. ¿Sí? Y la Amazonia, en sus incendios, liberó a la atmósfera 22 megatoneladas. Una buena proporción de lo que anualmente liberan los países. ¿Sí? Entre otros, entre otros procesos de liberación. Bueno, esto es interesante porque la última ola de calor que tuvimos, que duró 23 días, que fue avanzando desde el sur, desde las primeras ciudades donde fue evidente la ola de calor fue en el sur, y luego se extendió a todo el país. Son 80 localidades registraron este evento. La máxima duración fue para Mendoza. Igual, la zona de posadas también está entre los valores de máximo días, son 11 días. Esto es muy importante porque esto es un evento que sí, nunca ocurrió por su magnitud, duración y regionalización. Tiene importancia por esas características. Bueno, un poco ya entrando más a la parte agrícola, hay, respecto a este, el impacto de las olas de calor en la agricultura, está siendo muy estudiada a nivel mundial esto que se llama sequía de rápido desarrollo con sus siglas. Entonces, lo que ellos están evidenciando es que en estas condiciones, las condiciones meteorológicas de alta temperatura, baja humedad atmosférica, vientos secos y más intensos, están generando una alta evaporación y una rápida pérdida del agua del suelo. Entonces, eso es muy importante porque si la ola de calor ocurre justamente cuando el cultivo está necesitando determinados requerimientos climáticos, si ocurre en ese momento y se perdió todo, no hay forma de recuperar. Se perdió esa cosecha, se perdió esa campaña, si fueran frutales, porque los vegetales producen, y más en grandes producciones, producciones extensivas, tienen que cumplir en cada periodo de su fase de crecimiento ciertos requerimientos, determinada cantidad de horas de luz, determinada cantidad de humedad. Entonces, si en ese momento no tiene, va a ser, va a producir una merma del rendimiento o una pérdida. Entonces, este enfoque se está desarrollando, lo desarrolla un grupo de CONICET de la Argentina, tienen muchos trabajos. Yo les invito a buscar, incluso en el sitio de Encisa, que es un organismo que se encarga de cuidar las sequías en Argentina. Bien. Ah, dale. Bueno, entonces voy rápido. Yo, bueno, esto por ahí lo puedo pasar un poco rápido, pero un poco quería contar el contexto de misiones, ¿no es cierto? Pero, más o menos todos conocemos las características. Y lo que quiero destacar acá es que las actividades productivas en misiones están directamente ligadas a las condiciones climáticas. Tanto la agricultura, la forestación, como el turismo, dependemos de los eventos meteorológicos diarios para poder tener una buena producción, o una buena ejecución de estas actividades. Entonces, no nos podemos desprender de que somos parte de esa región. Entonces, tenemos que integrarnos, tenemos diferentes tipos de productores, diferentes culturas, diferentes problemas fronterizos. Todo eso se debe integrar para cómo comunicamos las alertas, cómo hacemos que las alertas meteorológicas lleguen a toda la comunidad. Hay que estudiar nuevas formas, porque hay mucha gente que no lee, por ejemplo, que no tiene acceso a la información y justamente están en las partes más vulnerables. Entonces, estas condiciones merecen un buen estudio. Y como dijo Nelton, hay que mapear, hay que mapear la situación. Llegando a un poco a las estadísticas que tenemos en el INTA, yo les quiero mostrar nada más que esto comparado a la media climática, cómo se desarrolla la precipitación a lo largo del año. Tenemos una media climática de 1991-2020, que es el periodo de referencia que se usa actualmente, donde, fíjense, se concentra, nuestro problema se está concentrando entre agosto y diciembre y en el 2021 se extendió hasta enero. Entonces, tuvimos esos tres años de sequía muy por debajo del valor normal y un periodo último donde estuvimos muy por encima de los valores normales. Entonces, fíjense que es muy interesante estudiar eso, introducirlo otra vez a todos los estudios de planificación de estrategias para enfrentar este tema del cambio climático. Respecto a los valores de temperatura máxima, nosotros hicimos un análisis en las temperaturas medias todavía, en mínimas, perdón, todavía no encontramos una marcada tendencia, es muy poquito, pero en el caso de las temperaturas máximas absolutas registradas en cada mes del año, encontramos muy raro esta situación de que agosto, septiembre y octubre hayan presentado en esos años unos valores tan altos, muy por encima del percentil 95. O sea, son valores que ocurren muy raramente. Entonces, eso es interesante para estudiarlo y para tenerlo en cuenta. Bueno, hay un... Esto es para compartirlo con todos. Nosotros hace poquito, hay algunos presentes, estuvimos en un curso donde nos enseñaron, nos dieron a conocer esta metodología que se llama el Clean Pack. El Clean Pack fue desarrollado por un equipo especial de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Por qué? A raíz de que había mucha información meteorológica en el mundo, mucha información climática, pero el común de la gente no tiene acceso a eso. O sea, no tiene acceso los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos locales. O sea, estaban a un nivel alto solo para los científicos. O sea, una esfera más alta de conocimiento. Entonces, este organismo lo que hizo es crear un programa, un sistema que permitiera cargar incluso los datos locales y con eso obtener los indicadores locales, indicadores climáticos locales. Y además, estuvieran orientados al área de interés de esa localidad. Entonces, uno podía crear índices específicos para cada región. como cada región, va a tener su diferente variación respecto al cambio climático. Esto es muy interesante. Nosotros estamos trabajando en esto. Estamos homogeneizando las bases de datos. Se requiere mucha gente, se requiere un equipo de colaboradores. Necesitamos mucha mano de obra. Y bueno, y así con todo. Pero bueno, esto existe. Es bueno agruparse para trabajar en esto. Esto es una buena forma de acercarnos al aprendizaje de todo lo que es el cambio climático. Bien. Un poco de comentario y acá ya voy terminando. La cartera del proyecto de INTA, la cartera actual es 23, 24, 25, 26. El INTA planifica por cuatro años. Entonces, la cartera actual del INTA se desarrolla en estas áreas de conocimiento, sería más bien, que tienen que ver con, los proyectos están basados en aplicar las buenas prácticas agrícolas y crear conocimiento en todo el tema de mejoramiento genético para probar nuevas variedades resistentes a estas modificaciones del clima. Al monitoreo de plagas y enfermedades, por el hecho de que el cambio también genera nuevas enfermedades, la movilización de las plagas a distintos sectores, el control integrado de plagas y enfermedades, uso de biofertilizantes y biocontroladores, y todo lo que tiene que ver ya en la parte más forestal, los sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, y todo lo que tiene que ver con restauración. En ese marco, entonces, lo bueno de esta cartera es que los proyectos se realizaron en forma regional. Entonces, se agruparon. Por ejemplo, un proyecto regional es un proyecto que se realiza acá en Misiones, en cada provincia. Un proyecto macroregional ya une varias provincias con la misma temática. Cada uno visto desde su situación particular local. Esto es una iniciativa muy importante porque es a partir del cual se están generando información un poco más integrada para nuestra región. Bueno, hay algunos detalles que por ahí, si después lo quieren ver, me voy a apurar un poquito. Esto va a quedar disponible. Pero lo que yo quería decir es, bueno, en la parte de mejoramiento genético local, tenemos como logros importantes del INTA, el nuevo cultivar adaptado para la zona subtropical del maíz. Tenemos un híbrido de pino que también está comportándose muy bien, tiene muy buena calidad de madera, tiene un buen crecimiento con características importantes para la producción de aserraderos. Y por otro lado, tenemos un programa en el cual estoy como asesora estadística, que es los ensayos de mandioca clonal. Se está promoviendo mucho el cultivo de mandioca de buen crecimiento, de mejores rendimientos para lo que es la industria del almidón. Esto es muy importante porque el almidón, perdón, la mandioca no solo es comestible, sino es base para una infinidad de productos, cosméticos, industriales, medicinales. Entonces, esta actividad está siendo muy promovida por el INTA en la provincia. Contando que estamos trabajando con asociaciones de productores de mandioca. Bien, un poco contar, se habrá enterado del hackeo de nuestro sitio INTA. Perdimos mucho y la información de INTA actualmente está dispersa. Entonces, lo que yo quería transmitirle es que la mejor forma de contactarnos con todo lo que se está generando, referido a estas formas, a diferentes estrategias de adaptarnos y mitigar y lograr mitigación de los efectos del cambio climático, es asistiendo a los eventos. El INTA organiza muchos eventos gratuitos a campo, en algunas sedes, donde se transmite mucho, se intercambia con los productores. Hay un feedback entre los que los productores están sufriendo, digamos, y lo que puede generar el INTA. Entonces, estos espacios son educativos, son promotores, permiten conocernos entre los que estamos con los mismos problemas, y ir generando nuevas estrategias para enfrentar los distintos problemas que se nos van presentando. Es la forma más directa de acceder a la producción del INTA. Otra cosa que yo quería destacar es que las instituciones, los tomadores de decisión, tienen que basarse en información climática oficial. Entonces, la Argentina tiene su servicio meteorológico nacional, que cada vez está más, con mayor cantidad de personal, con tecnologías muy modernas, están aplicando muchos métodos modernos, tienen un gran desarrollo, entonces, ellos están generando en la medida que pueden, distintos tipos de comunicaciones y alertas. Por otro lado, tenemos ya instituciones más especializadas, como es el SIGA del INTA, donde se provee información agrometeorológica ya para ciertos sectores, en distintos niveles. Después tenemos un, esto es un aplicativo para los móviles, que se llama CEPA, que por supuesto está más desarrollado para el sector de la llanura pampeana, pero bueno, también se está trabajando para el resto de la Argentina. Y después tenemos algo muy importante, esto realmente es a nivel de Sudamérica, donde la Argentina, a través de su organismo CISA, está integrado a un centro regional del clima, donde se estudia la variabilidad de las distintas variables meteorológicas, pero principalmente lo que tiene que ver con la sequía, hay mucha documentación que puede ser utilizada para los planes. Y bueno, cerrando un poquito, mucho de lo que quería, de las conclusiones, ya las dijo Nelton, estos desastres ponen de manifiesto las desigualdades, pero no solo en los sistemas, en los ecosistemas naturales, por su vulnerabilidad, sino también en los sistemas humanos. Entonces, sobre eso hay que investigar, mapear, hacer estadísticas para tener bien claro esos datos. Y fíjense que hay una estadística, que esto es del IPCC, que el 60% de la población en Sudamérica solo tiene acceso a las alertas, incluyendo ahí América Latina, está incluido México. Y otra cosa, que es necesario fortalecer estos servicios climáticos, no solo en tecnología, sino también en recursos humanos capacitados. Y bueno, y los sistemas de alerta temprana, que son insuficientes. En general, también es necesario invertir en esto, en estos sistemas. Después, como una de las estrategias que han sido clasificadas, como de las 10 mejores opciones para el manejo de los sistemas silvopastoriles, de lo que es la agricultura, son los sistemas agroforestales y los sistemas silvopastoriles. Entonces, esto tiene mucho efecto en lo que tiene que ver la disminución del impacto sobre estos sistemas y lograr una producción sustentable. Ese es el objetivo. Hay muchos resultados buenos de esto, hay muchas publicaciones, así que los interesados en estos temas, yo les invito a acercarse al personal capacitado de ahí. Bueno, creo que... Les puse la fuente de información, creo que esto va a estar disponible. Gracias. Muchas gracias, Fidelina Silva, una de nuestras disertantes. Por supuesto, representando también a nuestra región, a nuestro país. Antes tuvimos la presencia de un disertante de Brasil y vamos a tener ahora la presencia de un disertante que vino desde Perú para compartir con nosotros. Antes de convocarlo, reiterar el agradecimiento a quienes han hecho posible también la realización de este evento, este ciclo de conferencias que ha comenzado hoy, camino a los 25 años de misiones online, en este caso en el Día del Medio Ambiente, hablando justamente de esta temática. Y recordando también que esta transmisión se está dando en vivo y en directo a través de todas las plataformas de misiones online, con lo cual, al término del evento también lo van a poder volver a ver en ese lugar. Y a las empresas, al Macro, a la empresa OSDE, a la Municipalidad de Posadas, a todos quienes nos acompañan, las autoridades presentes en este lugar, los invitados que han venido hasta aquí. Convocamos ahora a Andrés Willy Lescano, que vino desde Perú para compartir también sus conocimientos con nosotros. Doctor en filosofía, epidemiología y control global de las enfermedades, además ingeniero en ciencias e ingeniería en sistemas y magíster en ciencias de la salud y políticas de la salud. Le damos la bienvenida con un aplauso también. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Misiones Online por la invitación para poder acompañarlos, agradecer su presencia en estos eventos en vivo que son tan importantes, más también adicionados a la discusión que se hace por redes sociales y por medio virtual. Muy bien. Estoy representando a la Universidad Peruana Cayetana Heredia, donde soy profesor asociado de la Facultad de Salud Pública. Dirijo el Centro Clima, que es el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud. Y justamente la presentación de hoy, hoy vamos a compartir el reporte que hemos hecho dentro de las actividades de este centro, de uno de nuestros proyectos más grandes, que es el proyecto que se denomina el Lancet Countdown para Cambio Climático y Salud. Es un segundo reporte para Latinoamérica, indicadores sobre el cambio climático, el impacto en la salud y la respuesta que los países están teniendo al respecto. Este es un trabajo colaborativo de un grupo muy grande de personas y espero poder hacer justicia en su presentación. El reporte de este año habla sobre la importancia del desarrollo del sistema resiliente. Vamos a regresar a un anterior, por favor. ¿Punto hacia dónde? Para regresar. De un sistema resiliente específicamente en el lado de salud centrado en, resiliente al clima centrado en la salud. Este trabajo, como mencionábamos, como mencionaba, es el resultado de más de 37 organizaciones e investigadores de diferentes partes del continente y algunos fuera de las Américas que voluntariamente donan su tiempo para preparar este reporte todos los años. Me van a ayudar con eso. Sí, aparte del reporte que se ha publicado en la revista Lancet Regional Health Americas, se han preparado perfiles individuales de país con los indicadores del reporte porque el reporte es un documento global que analiza toda la región en su conjunto, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica y México. Y aparte de estos perfiles de país, adicionalmente, la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, por favor. y este esfuerzo se divide en cinco áreas diferentes, en cinco grupos de trabajos que el Lancet Countdown tiene, representando diferentes áreas que se manejan a nivel global también, pero que son importantes para representar qué trabajo se está haciendo y se necesita hacer. El grupo de trabajo uno, que en el caso de Latinoamérica yo tengo el honor de poder dirigir, evalúa los impactos del cambio climático, podemos regresar un antes, por favor, las posiciones y vulnerabilidades frente al cambio climático. El grupo de trabajo dos, se enfoca en los planes de adaptación y resiliencia para la salud hacia el cambio climático. El grupo de trabajo número tres, evalúa indicadores de mitigación y los co-beneficios a la salud que tiene la respuesta al cambio climático. El grupo de trabajo cuatro ve economía y financiamiento de la respuesta ante el cambio climático. El grupo de trabajo cinco, evalúa el compromiso público y político contra el cambio climático de los países. Entonces, cada uno de estos grupos de trabajo toma información, si vamos a pasar a la siguiente por favor, de indicadores globales del avance del cambio climático y los analiza para la región y genera resúmenes y que son parte de este reporte regional y de estos indicadores, de estos perfiles de país. Entonces, voy a comenzar con algunos de los indicadores que hablan del impacto directo, del avance del cambio climático y su impacto directo del grupo de trabajo número uno como una antesala para después hablar un poco de la respuesta. Entonces, como lo ha presentado muy claramente Fidelina, nosotros tenemos, hay una mucho mayor exposición a calor ahora, con un incremento de las temperaturas de verano promedio sobre la línea de base muy claro y que, hablando justamente de las anomalías de estos incrementos sobre la línea de base, estas han sido mucho más grandes justamente en los países del cono sur relacionados a la región de las misiones, Paraguay, Argentina y Uruguay específicamente. Y aquí se puede ver justamente por cada uno de los países de Sudamérica y de Centroamérica como estos incrementos de la temperatura se van dando con mucho mayor intensidad en los últimos años coincidiendo con lo que nos han mostrado. Siguiente, por favor. Esta exposición a altas temperaturas también nuevamente reitera lo que Fidelina nos ha mostrado con exposiciones a olas de calor que son eventos que tienen un impacto muy grande en la salud de las personas particularmente impactos en las poblaciones más vulnerables que son con frecuencia dependientes de otros grupos como pueden ser los niños menores de un año que comparado a la línea de base del 86 al 2005 ahora experimentan casi 2.5 veces más cantidad de días con olas de calor por año que donde hay un mayor incremento ya vinándolo regionalmente en Guatemala Ecuador y Venezuela y los adultos mayores también han visto un incremento en este caso de 271% 2.7 veces más días con olas de calor en la línea de base del 86 al 2005 y con nuevamente mayores incrementos en países más al norte de Centroamérica y de Sudamérica pero estos incrementos se dan en general en toda la región y son efectos directos a la salud que terminan en muertes en algunos casos más graves siguiente por favor por otro lado tenemos que estos incrementos de la temperatura están favoreciendo el desarrollo del vector de los vectores o de los vehículos de transmisión de algunas enfermedades específicamente una enfermedad que es muy importante para nuestra región y para la región de las misiones también que es el dengue que tiene por vector principal la de la EDS EGIPTI ahora por este incremento de la temperatura solamente hay más idoneidad para que el vector crezca se reproduzca y transmita la enfermedad lo cual solamente por efectos del cambio climático el potencial de transmisión del dengue se ha incrementado en 54% y esto es análogo a incrementos en la potencial de transmisión de otras enfermedades relacionadas como el chikungunya y el chikungunya y el zika también que tienen el mismo vector estos incrementos son generalizados en casi todos los países me parece que Chile es el único que por no tener población del vector en altos niveles no está documentado ahí hay incrementos de idoneidad altos en Brasil y Paraguay Argentina por su gran extensión y diversidad ecológica teniendo regiones muy australes en promedio no tiene un incremento tan alto pero hay zonas específicas como esta que si miráramos ese indicador desagregadamente probablemente mostrarían un incremento importante de la idoneidad adicionalmente hay otras enfermedades como por ejemplo las enfermedades gastroentéricas causadas por vibrios en las zonas costeras particularmente zonas costeras tropicales están también teniendo una mayor área de transmisión con un incremento de 9.5% en el área de transmisión de vibrios también por altas temperaturas y estos son solo algunos ejemplos de enfermedades infecciosas con mayor idoneidad relacionada al cambio climático siguiente por favor entonces solo tomando estos como algunos indicadores de referencia de cuáles son los impactos y vamos a mostrar otros más también el reporte en general tiene varias conclusiones importantes una de las primeras conclusiones es que los países de latinoamérica necesitan políticas que primero sean intersectoriales pero que estén orientadas a incrementar nuestra resiliencia climática en el contexto específico de nuestra nuestra condición latinoamericana de nuestras desigualdades sociales nuestras fuertes vulnerabilidades para que con esto podamos con estas políticas intersectoriales de resiliencia podamos mejorar la salud de la población y estemos claramente orientados a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que están detrás de esta crisis climática que estamos enfrentando entonces si bien es cierto hay mucho que hacer por mejorar la resiliencia en paralelo hay que tratar de reducir nuestras emisiones también para no contribuir localmente como región a este problema siguiente por favor entonces en esta área hay un conjunto de indicadores importantes que bajo esta línea de esta conclusión hay varios indicadores importantes que considerar uno de los primeros que fue mencionado por nuestro primer expositor es la existencia de planes en diferentes niveles para responder hacia el cambio climático y en ese sentido hay países como Brasil y Guatemala que oficialmente han realizado la encuesta de evaluación de la OMS para hacer evaluaciones de impacto vulnerabilidad y adaptación son encuestas programas específicos y adicionalmente Argentina Guatemala y Panamá ya han presentado han publicado estas evaluaciones en los últimos años también lo cual los pone adelante en la en los en el trabajo de respuesta hacia el cambio climático porque ya existe una evaluación de esta necesaria adaptación y esto es al nivel país algunos otros países sabemos que están desarrollando estas evaluaciones pero todavía no las han publicado y por eso no se tiene la información siguiente por favor pero no todo como decía nuestro amigo de Brasil no todo es a nivel nacional no podemos depender exclusivamente de los que los gobiernos nacionales hagan los gobiernos locales y regionales y es excelente en ese sentido estar ante una iniciativa regional de acá de la región de las misiones trabajando en eso porque a nivel de ciudades a nivel de municipios necesitamos respuestas también de ese tipo necesitamos que se hagan evaluaciones de los riesgos del cambio climático y por ejemplo en esta encuesta global que hay de esas evaluaciones solo tenemos 268 municipios de Latinoamérica que han respondido a estas evaluaciones de un total de 16 mil entonces no tenemos mucha información al respecto y de esa respuesta solo la mitad de los municipios habían realizado hacer una evaluación en la cual esas evaluaciones ilustran un poco la percepción que existe sobre cuáles son sus prioridades por ejemplo en Sudamérica las enfermedades infecciosas inundaciones calor extremo son sus principales preocupaciones y prioridades que coinciden muy bien con lo que acaban de presentar Fidelina en la presentación en la ilustración previa y lo que se ha mostrado al inicio de la presentación diferente a la situación de Centroamérica donde calor extremo precipitaciones extremas inundaciones están en un nivel un poco más alto de prioridad pero en ese sentido necesitamos que más ciudades hagan estas evaluaciones para que esto pueda guiar sus políticas y sus acciones locales y ya no solo individualmente sino como lo están tratando de hacer acá o como se propone para esta región como región trabajando a través de líneas fronterizas de provincias o de países respuestas conjuntas ante un problema que es común siguiente por favor otro punto muy importante igualmente resaltado previamente es la importancia de adaptarnos a estas ciudades para estar mejor preparadas ante los impactos de estas temperaturas más altas y uno de estos indicadores es la proporción de áreas verdes que existen en las ciudades esta información viene de 109 centros urbanos de ciudades me parece que son de más de medio millón de habitantes de la región donde ninguna de estas ciudades de la región tiene la cantidad de áreas verdes en niveles altos o superiores que nos permitiría estar en mejores condiciones para responder ante problemas de cambio climático vamos a regresar a una anterior por favor hay algunas cuantas que están en niveles moderados pero la mayoría están en niveles muy bajos y no hay cambios sustanciales esto no está mejorando drásticamente en un contexto en que la temperatura está llegando a nuevos récords cada año y hay algunos que han aumentado ligeramente en las zonas más afectadas por los incrementos de temperatura en la franca central del continente pero no es suficiente lo que se está haciendo y eso es algo que se podría desarrollar más aún bien entonces ya mirando hacia el segundo mensaje importante aquí lo que tenemos que pensar es que como decían en la primera presentación tenemos que transicionar la forma que hacemos las cosas no podemos lograr los resultados que queremos para estar mejor preparados ante el cambio climático sin un cambio importante en nuestras políticas generales comenzando por la política energética no podemos continuar esta dependencia de energía no renovables específicamente en los combustibles fósiles no podemos seguir expandiendo el consumo de combustibles fósiles subsidiándolo con recursos públicos porque nos hace un doble daño por un lado por el subsidio y por otro lado por el impacto en la salud porque esto va a tener una relación directa a la salud de las personas y su bienestar y esto nos va a generar pobreza energética también y otros impactos en la salud mediados por la contaminación del aire entonces necesitamos esta transconurgencia esta transición energética más aún dada el acelerado avance el cambio climático como decía Fidelina que está llegando mucho más o que vamos a llegar mucho más temprano a lo que se pensaba que recién iba a ocurrir en el 2030 siguiente por favor hay indicadores bien claros que nos habla de que aún en nuestras zonas rurales de la región no son la mayoría pero igual hay una alta proporción de población en pobreza vulnerable viviendo en esas regiones no hay acceso a energías limpias para cocinar que siguen usando combustibles que generan emisiones importantes y que aparte expone a la población en a a contaminación ambiental dentro del hogar y genera riesgo de enfermedades respiratorias y de otros tipos y eso que hay que pensar que lo que consideramos energías limpias incluye al gas licuado de petróleo que es un derivado de combustibles fósiles entonces ni siquiera la definición actual de energías limpias es algo de lo cual podemos sentir con lo cual podemos sentirnos tranquilos siguiente por favor pudiéramos pasar a la siguiente por favor pero nuevamente esta dependencia en combustibles fósiles genera contaminación ambiental con material particulado fino que está asociado con una altísima cantidad de muertes prematuras esto ocurre a nivel global y esto ha venido aumentando año a año ha venido aumentando desde el 2005 y más importantemente en algunos países como países de Centroamérica que se analiza en este caso como toda una región y países como Chile y Colombia pero viene ocurriendo también a lo largo de toda la región tenemos un incremento de la mortalidad y aquí en este caso no hay una discusión más no es enfermedad no es exposición es mortalidad directamente causada por solución ambiental siguiente por favor adicionalmente en en la región de las Américas este es un nuevo indicador que el Lancet Town Down Latinoamérica ha agregado en el reporte de este año hay un incremento muy fuerte de la de la deforestación de la pérdida de cobertura arbórea que tiene un impacto en la salud también esto está viniendo por la demanda de materias primas por la demanda de maderas en algunos casos y otros productos pero también por una expansión de la tierra agrícola y es muy diferente de tener superficie verde en tierra agrícola que tener foresta que tener bosques que tiene un efecto muy diferente por el balance de emisiones que pueden dar y nuevamente esto es algo que es bastante importante para esta región de las misiones porque tienen múltiples países acá Brasil Argentina Paraguay entre aquellos que han tenido mayor pérdida de cobertura arbórea Brasil ojalá esperemos que se revierta fuertemente este patrón bajo nuevo liderazgo las nuevas políticas del país Perú está pasando en este momento por un muy mal momento habiéndose aprobado una ley forestal que da carta blanca a la expansión de la deforestación y a la industria maerera en zonas en zonas de la Amazonía y esperemos que estos indicadores sean algo en el cual nuestros países puedan efectivamente actuar y nuestras autoridades regionales también siguiente otro punto importante para esta región específicamente es la fuente de las emisiones de CO2 y las fuentes de emisiones de CO2 del sector agrícola específicamente en un país cuya en países cuyos patrones de producción dependen mucho por un lado de las carnes rojas de la carne de vacas y búfalos y adicionalmente de productos lácteos que son parcialmente derivados de esta misma industria entonces hay un alto porcentaje de las emisiones de CO2 del sector agrícola que vienen de esta industria y esto es nuevamente un patrón que a través del tiempo podría pensar en revertirse podemos ver acá Argentina de acá es un poco difícil verlo tenemos acá Brasil entre los más altos que me parece que es Paraguay que aquí tienen Uruguay que se diferencia me parece que esto es consumo y esto es producción un mayor nivel de emisiones en producción y menor en consumo pero de los más altos que tenemos en Sudamérica y más altos que en Centroamérica también y esto no es solamente un asunto de de incremento de cantidad de emisiones en Latinoamérica sino también está relacionado directamente con muertes por dietas desbalanceadas y esto implica un riesgo a la salud directamente asociado al consumo de carnes rojas procesadas y productos lácteos en niveles que van más allá de las recomendaciones dietéticas saludables entonces esto es un doble impacto por un lado se afecta el medio ambiente por otro lado se afecta la salud de las personas y es delicado porque es parte de nuestro modelo de desarrollo económico es algo que no vamos a poder cambiar de un día para otro pero es necesario trabajar en este en este sentido siguiente hacia una agricultura que no contribuye al cambio climático por último el aspecto importante de la financiación climática mediante acuerdos compromisos más sólidos más exigentes inversiones más importantes para fomentar vidas de desarrollo que sean más resilientes hay esta expresión que dice pon tu dinero donde tu boca está lo que tú dices que vas a hacer tienes que poner dinero porque si no son compromisos vacíos siguiente por favor entonces todos estos daños a la salud y al medio ambiente que estamos hablando son importantes financieramente son muy importantes son los fenómenos meteorológicos extremos que nos estaban describiendo hace un momento en la charla previa tienen un impacto inmenso en términos de costos económicos en términos del producto bruto interno el 0.3% y la mayoría de ellos ocurren formaciones vulnerables no aseguradas que no tienen una forma de recuperar esos gastos piensen en todas las personas que han perdido viviendas bajo las inundaciones que han perdido propiedades que han perdido inversiones que no tienen ninguna forma de recuperarlos han regresado 20 o 30 años en su desarrollo profesional personal en su potencial de vida y en el potencial que le iban a dar a sus hijos y nietos entonces todo ese retroceso es un costo directo para los países y las personas y eso se da nuevamente como se dice con mucha frecuencia siempre en las personas no aseguradas y 22 es el último año que recogimos datos para este reporte es un año muy fuerte ni pensar en el 23 siguiente por favor los costos de la mortalidad relacionada al calor son también bastante altos se relacionan a personas principalmente mayores de 65 años que todavía están en periodos productivos de su vida y se habla que estas pérdidas monetizadas han incrementado importantemente 2.3 veces más comparadas al periodo de referencia lo ven ahí en todos los países esto está incrementándose a través del tiempo y vamos y estos son tendencias que son bastante inercia van a continuar por algunos años a menos que se tome acción decidida y fuerte siguiente por favor por otro lado económicamente la población se está viendo afectada por no poder trabajar en múltiples áreas de servicios y de actividad económica ante estas altas temperaturas personal agrícola en muchas regiones ya no puede trabajar la cantidad de horas o ciertas horas del día por los efectos de las temperaturas personal de construcción personal en ciudades que son islas de calor no no se puede se tiene que comenzar a hacer adaptaciones por esto y todo esto ya está teniendo un cambio un impacto importante en el PBI de sectores específicos no de agricultura construcción con pérdidas bastante mayores y ven la progresión que es lo que están sufriendo algunos países es bastante importante también tenemos enfermedades específicas que no se entienden muy bien como los problemas de enfermedad renal que se está viendo en Centroamérica en agricultores principalmente que se piensa que tiene relación con las altas temperaturas y otras instituciones laborales de ese grupo siguiente por favor para todo para esto entonces para poder lograr estas inversiones este compromiso estas acciones se necesita que medios locales como Misiones Online como todo el grupo que logra tener un evento de este tipo pongan sus voces en los diferentes medios desde el gobierno desde la academia desde el sector civil desde todos lados se sienta más este mensaje y en ese sentido los indicadores que se evalúan en el reporte hablan de la cobertura mediática hacia el cambio climático si podemos pasar a la siguiente por favor y tenemos aquí el número de artículos publicados en los medios de información que describe el compromiso de los medios de comunicación con el cambio climático está incrementándose efectivamente a través del tiempo ha subido en los últimos años como cantidad de artículos pero como proporción de todos los artículos que se producen la fracción de artículos que tocan el cambio climático es ahora menor todos los medios en general están produciendo más y el mensaje sobre el cambio climático se podría estar perdiendo en medio de otros mensajes más entonces se necesitan más eventos como este tipo para poder poner el mensaje posicionarlo frente a otras comunicaciones de interés y aquí resaltar importantemente medios argentinos que han liderado la comunicación sobre cambio climático y salud como la nación en el año 2022 que fue el último año del reporte y esperemos que este tipo de eventos de misiones online y sus socios y colaboradores genere justamente este compromiso o motive el compromiso de los medios de comunicación la siguiente por favor por otro lado en las redes sociales también ha habido un incremento en los últimos seis años de la cantidad de publicaciones que se hace sobre cambio climático argentina tiene como tasa por poblas por habitante está entre los países que tienen mayor difusión de mensajes entonces claramente se nota un compromiso una presencia en redes sociales una identificación de la prioridad de esto pero es algo que es importante que continúe porque nuevamente siempre va a haber otros mensajes en competencia o temas en competencia y se tiene que mantener el foco sobre la importancia del cambio climático como el reto más importante de la salud pública en nuestro tiempo siguiente por favor y tratando de resumir muy brevemente con unos cuantos indicadores algunos algunas situaciones de el cono sur en los países del cono sur argentina brasil paraguay y uruguay la exposición al calor en menores de un año y mayores de 65 que son poblaciones vulnerables muy importantes claramente se han incrementado al menos en estos tres países con respecto a la línea de base en una magnitud muy importante la idoneidad para la transmisión del dengue por el Aedes aegypti también se ha incrementado importantemente nuevamente en Argentina hay que tener cuidado con el indicador promedio país que no refleja necesariamente la situación de las regiones como las misiones que probablemente esté al mismo nivel que Paraguay y Brasil pero ya hay un compromiso expresado en evaluaciones de las capacidades de respuesta para poder responder hasta el cambio climático en documentos oficiales aunque pese a eso hay todavía un alto porcentaje del CO2 generado de las emisiones generadas al momento de la producción de carnes rojas o lácteos en todos los países de la región y es algo que debe comenzar a trabajarse esperamos que ese compromiso que se ha hecho con los sistemas con el desarrollar el sistema de salud más resiliente sea parte de lo que esté llevando a una reducción que se ha visto en la mortalidad relativa relacionadas a emisiones de material particulado que todavía no se ve en otros países que no tienen evidencia de eso pero lo que persiste en esta región en estos países al menos en los países que tenemos información porque no se tiene información para Paraguay y Uruguay es un alto nivel de subsidios a los combustibles fósiles que nuevamente es un doble impacto en los países por un lado en el gasto público y por otro lado porque estos combustibles fósiles van a generar contaminación que van a generar enfermedad y muerte en su momento entonces esto es algo que debe progresivamente eliminarse para tener una economía negativa de carbono ¿no? Siguiente por favor entonces solo para reiterarles nuestros mensajes finales podemos ir a la siguiente necesitamos estas políticas públicas intersectoriales que aumenten la resiliencia climática mejoren la salud en el contexto de nuestras desigualdades necesitamos transicionar energéticamente como región porque esto va a tener múltiples impactos no solo en nuestra pobreza energética y bienestar sino también en la contaminación del aire y los efectos que eso va a tener económicos en la salud y por último es necesario aumentar el financiamiento y el compromiso que existe financiero para responder ante el cambio climático a nivel de los países y con los acuerdos multilaterales que eso corresponda quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación de poder presentar esta mirada regional lamento no poder enfocarme más acá en esta región pero han tenido expositores con una experticia tan específica que no sería posible igualarla y quedo a su disposición para cualquier consulta o conversación muchas gracias gracias Willy vino desde Perú ya lo contaba saludamos al ministro de ecología de la provincia que ha venido también y está participando así que realmente gracias y queda él para las él y los disertantes está Nelton está Fidelina y todos los disertantes para las consultas que quieran hacerles después ahora tenemos una lista y un temario que cumplir pero realmente van a poder hacerle consultas ahora y también especialmente esto se está transmitiendo por streaming a través de nuestros distintos canales y lo van a poder ver en todo momento hay mucha gente asistiendo por streaming en este momento y ya sabemos que eso se incrementa con el tiempo a medida que dejamos este material en Youtube y en nuestras distintas plataformas así que gracias nuevamente por un viaje tan largo para venir a enriquecernos con este conocimiento muy bien y vamos a continuar por supuesto con estas disertaciones camino a los 25 años de misiones online y ya en esta oportunidad vamos a presentar a más disertantes como decía Marcelo quedan todavía varios un representante de Paraguay que va a compartir también sus conocimientos con nosotros gente también del ámbito local que va a estar con nosotros compartiendo una comunicación que vamos a tener con el ministro de cambio climático de nuestra provincia Gervasio Malagrida dentro de de un rato más también y más presencia de autoridades bienvenido el ministro de ecología Martín Recamán como parte de las autoridades que hoy han visitado también y han participado de este evento más temprano estuvo también el gobernador de misiones Hugo Pasaraco y reiteramos que todas estas disertaciones luego estarán disponibles al terminar justamente el evento estarán disponibles en las plataformas de misiones online punto net junto también con las entrevistas que ha realizado nuestro equipo periodístico a la gente que ha disertado y a varios de los invitados también vamos a convocar ahora a Adrián Kunz que es ingeniero ambiental y maestro mayor de obras asesor técnico en la subsecretaría de gestión desarrollo sostenible e innovación de la secretaría de cambio climático de la provincia de misiones Kunz tiene formación y experiencia en energías renovables y movilidad eléctrica y además colaboración en proyectos eólicos para un colegio rural en el SEAS SA empresa de consultoría en proyectos de ingeniería se ha formado en la Universidad Nacional de Córdoba en las carreras de ingeniería civil e ingeniería industrial y tiene experiencia en cálculos de huellas de carbono además de realizar trabajos de asesoría en estrategias de reducción de emisiones bienvenido el señor Kunz un aplauso para él también bienvenido Adrián estás te ubicás ahí por favor mientras él esté solo quiero aclarar acá acá de este lado acá acá sí sí este 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 paso vamos a intentar hacer una llamada con el ministro en un ratito que está participando del congreso mundial de carbono en Buenos Aires así que vos comenzá tu presentación en algún momento te vamos a interrumpir porque a todo este diagnóstico y las distintas observaciones de nuestros panelistas acerca de lo que hay que hacer la provincia de emisiones elaboró un plan y bueno Adrián va a presentar el plan acá está el ministro de ecología el ministro de cambio climático en Buenos Aires hoy estuvo en la apertura el gobernador el vice gobernador también así que cuál es el plan de emisiones para enfrentar esta situación quedan tus manos explicando bueno muchas gracias por el tiempo por la atención la oportunidad como les habían comentado yo soy asesor técnico en la secretaría de cambio climático tengo formación en ingeniería ambiental y les voy a presentar brevemente el plan de respuesta provincial al cambio climático tal perfecto el bien primero darle una primero dar una definición formal del cambio climático que bueno ya lo tenemos en claro todos la comisión marco de las naciones unidas que es el organismo de referencia en estos temas internacional da la siguiente es una para atrás ahí va el cambio climático son los cambios atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana que alteran la composición global y que es adicional a la variabilidad climática natural ¿por qué hace estas salvedades? directo o indirectamente a la actividad humana porque muchas actividades antrópicas hoy generan gases de efecto invernadero estos gases de efecto invernadero alteran la composición de la atmósfera y generan una mayor capacidad de contener calor en la atmósfera y es adicional a la variabilidad climática natural porque hay efectos que no están relacionados a la mano del hombre que también influyen en los cambios climáticos y muchos detractores se aferran a esta verdad para decir que el cambio climático es solo una consecuencia natural periódica de los cambios de clima en este mundo lo cual es cierto pero la influencia de estos fenómenos naturales está demostrado hoy que es mínima en comparación a la influencia antrópica como bien habían aclarado los expositores anteriores el cambio climático es un problema global por ende requiere soluciones a escala global y necesitamos un marco normativo que nos ordene a todas las naciones y que pueda coordinar los distintos esfuerzos ese organismo de referencia es la comisión marco de las naciones unidas de la cual que se planteó el objetivo de limitar las emisiones para poder alcanzar futuros con escenarios climáticos seguros de este organismo se funciona como base para el protocolo de Kioto el protocolo de Kioto fue el primer esfuerzo mundial en buscar generar soluciones fue abocado principalmente a los países desarrollados y no tuvo medidas muy vinculantes por ende el éxito fue parcial en cambio el acuerdo de París firmado en 2015 ya integra a todos los países del mundo reconociendo que todos debemos ser parte de la solución y tenemos responsabilidad en esto pero la responsabilidad es diferenciada tiene que ser proporcional a lo que cada país contribuyó históricamente en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero también contempla que ya hay cambios inevitables derivados de la crisis climática y debemos indefectiblemente adaptarnos a estos cambios y suma un instrumento que no estaba contemplado en el protocolo de Kioto que urge a los países con tecnología a los países desarrollados a ayudar contribuir a los países en su desarrollo a que puedan hacerlo de forma sustentable contribuyendo con financiamiento también esta es un poco la línea de tiempo ¿por qué les cuento esto como parte del plan de respuesta que les voy a comentar en la brevedad? no es que estamos haciendo el plan de respuesta porque sí además de los beneficios obvios e intrínsecos que tiene el plan de respuesta que es conocer cómo misiones contribuye al cambio climático y cómo contribuye la solución al cambio climático tenemos una una línea una orden que viene desde el acuerdo de París que firmó la Argentina que nos dice que todos los países que forman parte del acuerdo de París tienen que definir una contribución nacional una NDC la Argentina ahí al final pueden ver tomó definió su meta de al año 2030 no emitir más de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente entonces tenemos la Comisión Marco de las Naciones Unidas base del acuerdo de París que obliga a la Argentina a cumplir su NDC para esto la Argentina reglamenta la ley de presupuestos mínimos donde dice que cada provincia tiene que hacer su plan de respuesta al cambio climático el que contribuya o sirva de insumo para el plan nacional de cambio climático ahí perfecto bueno entonces el plan de respuesta al cambio climático es una de las tareas más importantes que tenemos que estamos realizando acá en la Secretaría Provincial de Cambio Climático y involucra a una variedad de ministerios con incumbencias en este aspecto que están centrados o congregados en el Gabinete Provincial del Cambio Climático este Gabinete Provincial del Cambio Climático tiene que ayudar a implementar este plan de respuesta este plan de acción ¿cuáles son los elementos del plan de acción? el plan de acción tiene dos patas principales como ya comentaron otros expositores anteriores está la parte de mitigación del cambio climático donde se identifica qué actividades son las que más gases generan y también qué actividades capturan gases con el objetivo de corregir o generar actividades paralelas a las actividades emisoras y fomentar o potenciar las actividades de captura eso está en la parte de mitigación y en la parte de adaptación asumiendo que ya tenemos cambios que son irreversibles a los cuales debemos adaptarnos esos están planteados en la parte de adaptación ¿puedes volver atrás? gracias entonces para el plan de mitigación necesitamos conocer cómo están organizadas las emisiones qué actividades contribuyen a las emisiones para eso generamos el inventario de gases de efecto invernadero donde está detallado cuánto contribuye cada una de las actividades antrópicas que suceden en la provincia al cambio climático mediante la generación de gases y para el plan de adaptación tuvimos que hacer un análisis de vulnerabilidad qué impactos climáticos esperamos y cómo suponemos que esos impactos van a afectar a la población y a las actividades para plantear medidas de adaptación la próxima bien entonces el primer insumo este inventario de gases de efecto invernadero que nutre a la parte de mitigación sigue una metodología establecida por el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático que también se desprende de la Comisión Marco de las Naciones Unidas y esta metodología lo que hace es identificar todas las actividades humanas que tienen injerencia en el cambio climático y las segrega en cuatro sectores estos sectores son energía procesos industriales y usos de producto agricultura ganadería silvicultura y otros usos de la tierra y residuos el inventario nacional sigue esta misma metodología y los resultados que arrojó fueron los siguientes el 50% de las emisiones están en el sector de energía el 49% en el sector de Afolu así lo denomina la metodología un poco en los procesos industriales y otro poco en recibos el resultado del inventario provincial en cambio arrojó estos resultados como pueden ver en el sector Afolu tenemos una tenemos una barra hacia abajo lo que significa que tenemos capturas netas en la provincia estamos sumiendo dióxido de carbono y gases de efecto invernadero desde la atmósfera hacia el suelo de las plantas y la matriz de los árboles en este sector se capturan casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente pero también tienen emisiones asociadas se emiten aproximadamente 1,5 millones de toneladas por todas estas actividades de Afolu principalmente debido a la deforestación que tenemos en la provincia para generar pastizales y tierras de cultivo y también por la descomposición de la actividad agrícola de ganadera propiamente dicha potenciada por el uso de fertilizantes el segundo sector que más emite en este caso 1,4 millones de toneladas es el sector de energía acá se integra el transporte que es la actividad principal el transporte el consumo de combustible emite en la provincia aproximadamente 1 millón de toneladas y esto es verdad en todo el mundo el transporte es una de las actividades principales que tenemos que abordar y cambiar si queremos lograr escenarios climáticos futuros en tercer lugar están los residuos donde la parte orgánica de los residuos es la que más contribuye a la generación de gases y por último tenemos un rastro mínimo de emisiones debidos a los usos de productos y procesos industriales principalmente por el uso de lubricantes los lubricantes tienen carbono en su matriz y al quemarse liberan dióxido de carbono me gustaría hacer la salida de que no es que no tenemos industrias en la provincia sino que no tenemos las principales industrias emisoras en este caso de vidrio de químicos y de metales ahí está al final el resumen cuántas son las absorciones totales que tenemos en la provincia en los bosques y también en el sector forestal se capturan 5 millones de toneladas de dióxido de carbono es importante decir que el sector forestal es una de las principales industrias de la provincia no necesita nuevas fronteras nuevas tierras forestales por lo tanto hay que frenar el avasallamiento sobre la frontera del bosque nativo pero si denotar la bondad de la industria forestal que en cada kilo de madera se almacenan aproximadamente 1,8 kilos de dióxido de carbono y que queda ahí instaurado en la matriz y va a durar lo que dura ese producto el total de emisiones todas sumadas es de 3,3 millones de toneladas lo que nos da un balance neto de captura en la provincia de 2 millones de toneladas o sea al año capturamos 2 millones de toneladas lo cual es una bonanza y una característica única de la provincia en el país y en el mundo es algo que se ve con muy buenos ojos en el mundo y puede tener posibilidades para el desarrollo económico provincial esto es el mundo entero hoy está hablando de cómo alcanzar la carbono neutralidad y misiones ya está muy por encima de eso logrando la carbono negatividad la próxima por favor bien entonces una vez identificado con el inventario de gases de efecto invernadero cuáles son las actividades provinciales que más gases emiten lo que hicimos fue juntarnos entre todos los actores de la sociedad ministerios privados academia y plantearle esta problemática para intentar entre todos consensuar distintas soluciones y medidas que mitiguen estas emisiones en el sector de electricidad y calor consensuamos de que emisiones tiene que explotar el potencial que tiene en biomasa al quemar la madera como les decía hoy es cierto que se vuelve a liberar los gases que estaban ahí atrapados pero es un proceso que tiene un balance neto porque esas emisiones fueron previamente capturadas y emisiones tiene un potencial de biomasa muy grande algunos estudios del INTA si mal no recuerdo hablaban de hasta una capacidad para 80 megawatts de potencia instalada a partir de biomasa que podría contribuir más que la represa uruguay si se lo aprovechan en la totalidad también como sea de público conocimiento Misiones está desarrollando muchos planes muchos parques solares estamos buscando generar líneas de crédito para electrodomésticos eficientes todas las medidas que les voy a nombrar ahora están en distintos estados de avance algunos están ya implementados algunos están en proyecto y otros están como propuestas aún no establecidas no aprobadas por todos los actores necesarios otro elemento muy interesante es el calentamiento de agua mediante telefones solares el 30% del consumo energético de una casa se deriva del calentamiento de agua hoy hoy consumir energía eléctrica tiene grandes emisiones asociadas porque Argentina y Misiones también generan gran parte de su energía mediante la quema de combustibles fósiles entonces cada kilowatt hora que consumimos tiene una emisión de gases asociada y usar calentadores solares vendría a reducir un 30% del consumo doméstico lo cual es mucho lo mismo la eficiencia energética en la iluminación y también pensar en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos porque es lo que está accesible en este momento pero se podría pensar en algo más grande también medidas para el transporte hay múltiples acciones orientadas a generar movilidad eléctrica en la provincia generar transporte público eléctrico evaluar la posibilidad de transporte fluvial también se está en el parque industrial se está tratando con la producción de hidrógeno la producción de hidrógeno es una solución muy interesante para el problema de la energía ya que hoy el mundo requiere que produzcamos energía con fuentes renovables las cuales son más baratas que las fuentes convencionales que queman combustible el único problema que tienen estas fuentes de energía es que son intermitentes la demanda no acompaña la producción hoy cada vez que prendemos un electrodoméstico en alguna central eléctrica se está quemando un poco más de combustible para machear esa demanda eso no es posible con las fuentes de renovables el sol brilla cuando brilla y el viento sopla cuando sopla por ende necesitamos almacenamiento el hidrógeno es una parte importante de esa solución el teletrabajo y fomentar la fabricación de vehículos eléctricos en la provincia en cuanto a las medidas del sector afolu en la parte de bosques tenemos medidas orientadas a disminuir la deforestación o hacer un manejo sostenible del bosque nativo tenemos que investigar qué significa bien eso ver si se puede extraer partes del bosque nativo que nos sirvan industrialmente sin que afecten el desarrollo y la conservación del bosque y que permitan un continuo crecimiento del bosque lo que genera capturas restauración de suelos degradados en el suelo también se acumula carbono y la provincia tiene aproximadamente un 80% de los suelos agrícolas en estado degradado hay técnicas estudiadas para su recomposición y la idea es implementarlas a escala prevenir incendios como antes habíamos escuchado la provincia tuvo un historial de incendios importante toda la materia orgánica que se quema en los incendios va a parar directamente en la atmósfera en su enorme mayoría lo cual genera un problema recursivo sobre el cambio climático el cambio climático aumenta las condiciones propicias para los incendios los incendios aumentan el cambio climático futuro y se da un círculo vicioso el sitio Ramsar toda la cuenca del Uruguay está en proceso de ser nombrada sitio Ramsar lo cual es un reconocimiento a la conservación de humedales los humedales son de los ecosistemas que más carbono capturan y también estamos generando un programa remunerado de reducción de emisiones eso lo pueden buscar en las redes en las medidas del agro tenemos una gran producción ganadera casi casi el 95% de las emisiones del ganado se derivan de la parte vacuna y hay prácticas hoy implementadas en la provincia que demuestran que la producción ganadera puede tener una captura neta a diferencia de lo que se piensa en la generalidad de los casos puede generar capturas netas si a alguien le interesa en qué consiste esas prácticas también les puedo comentar en mayor detalle todas estas medidas están en el plan de respuesta el cual está disponible en la página y cada una de esas medidas tiene una hoja de ruta que busca declarar o detallar cómo se van a lograr cada uno de estos objetivos la agricultura y la ganadería sostenible también es mezclar ganadería con silvicultura está demostrado que esto aumenta el rendimiento de ambas actividades y otra acción importante es la generación la creación de biofertilizantes como les habíamos nombrado hoy el uso de fertilizantes tiene altas emisiones de óxido nitroso asociadas y poder lograrlo mediante métodos más naturales es muy útil la próxima por favor medidas para la industria fomentar que cada consumidor de energía importante tenga generación renovable en su planta recuperación de materiales e insumos ahí entra la economía circular implementar estándares de calidad principalmente en la industria forestal como les decía tenemos gran potencial para producir y vender mucho más solo que capaz no cumplen las exigencias de las distintas industrias que requieren estos productos forestales entonces mediante estándares de calidad lograr esa incorporación en los distintos mercados medidas para la infraestructura como hablábamos hoy gran parte de la energía que se consume en los hogares tiene sentidos específicos uno es el calentamiento de los uno de los más importantes de los gastos más importantes de la residencia es el aclimatamiento de los lugares por ende pensar en eficiencia energética a la hora de construir nos generaría enormes ahorros de energía a lo largo de la vida útil y también pensar en usar materiales sustentables y locales sustentables porque hoy la construcción está basada en el uso de cemento acero y vidrio los cuales para su producción tienen emisiones enormes y las soluciones los materiales alternativos locales que podríamos plantar es el uso de la madera que como encima es local no tiene distancias de transporte que tienen consumo de combustible y emisiones y al ser madera tiene una captura neta asociada siendo un doble impacto fomentar los techos fríos como el problema principal del cambio climático es que cada vez estamos largando más gases a la atmósfera pero esto podría ser solventado además de tener menos gases en la atmósfera y emitir cada vez menos podría ayudarse a solucionar el problema reflejando más una mayor parte de la energía del sol que incide en la tierra de nuevo hacia el espacio por ende una menor parte de la energía del sol quedaría atrapada entre la atmósfera y la superficie terrestre eso se logra con pavimentos y techos fríos o sea de colores blancos con altos índices de reflexión medidas para el turismo como les había comentado la presentadora el cambio climático va a afectar al recurso natural de la provincia que es el mayor atractivo por ende enfocar los esfuerzos en mantenerlo generar certificado de sustentabilidad esto es muy interesante porque además de ser parte de los objetivos provinciales que nacen del ámbito público también encontramos que las mismas sociedades los mismos individuos las industrias las empresas privadas vienen con un interés propio en empezar a generar estos certificados y en hacer acciones efectivas contra el cambio climático los certificados de sustentabilidad es uno de esos ejemplos y empezar a generar también por la misma demanda del privado un cálculo de huella de los turistas que cada turista sepa las emisiones que generó su estadía en la provincia lo prometido te vamos a interrumpir un ratito para incorporar por favor a Romero Spinelli día gobernador que estaba el ministro de ecología también el ministro de industria también está aquí gracias por la presencia en el día mundial del ambiente esta conferencia sobre el impacto del cambio climático en la gestión de las misiones por eso ilustres disertantes de Argentina de Paraguay de Perú de Brasil que han llegado hasta acá y misiones planteando qué va a hacer qué está haciendo la provincia el cambio climático ¿no? la gente de las universidades de las empresas el cambio climático no es solo una cuestión de ambientalismo porque se lo hacía desde todos nosotros por eso y mucha gente siguiéndonos por el streaming por la televisación en directo desde misiones online así que Lucas gracias por venir vamos a ver si logramos tomar contacto con el ministro de cambio climático de misiones Gervasio Malagrida que está en Buenos Aires ahí lo estamos viendo me voy a acomodar un poquito acá perdón hola Gervasio ¿cómo estás? te estamos viendo acá en el auditorio y te está viendo la gente a través del streaming así que a ver si te podemos saludar buen día buen día un saludo a toda la audiencia de nuestro auditorio de la guerra sin mal en este momento me encuentro en la ciudad de Buenos Aires participando del Argentina Cardinal Forum organizado por la plataforma México CO2 que es una de las plataformas de trabajo en bonos de carbono créditos de reducción de emisiones más importantes a nivel global y que viene desarrollando una metodología en la que emisiones es protagonista en el día de las fechas y también lo fue en el día de ayer estoy en este momento en el ministerio de desarrollo económico acabo de tener una reunión con el ministro García Moritano en la en CABA en la oficina de las artes de un lugar hermoso y le vamos a agradecerle que me están prestando su sala de streaming está acá el vicegobernador Lucas Romero Esquinelli está presentando cuál es el plan de la provincia de emisiones y las acciones de emisiones ante el cambio climático no sé si querés decir algo concretamente sobre eso exactamente estábamos escuchando al ingeniero Puntz justamente Adrián Puntz que estaba presentando el plan de respuesta del cambio climático que tiene dos componentes imprescindibles de mitigación y adaptación en la temática de mitigación tiene mucho que ver lo que estamos discutiendo en el día de la fecha entre los representantes de las provincias acá en la Carbonform que es un precio justo para el tonelaje de carbono capturado a nivel global la provincia de emisiones es la primera a nivel global en certificar un estándar de estados subnacionales es decir provincias estados departamentos de todo el mundo la provincia de emisiones es la primera en poder certificar un estándar mundial eso nos va a permitir un acceso a la comercialización de 10.5 millones de toneladas de carbono equivalente capturado desde la línea de base de 2017 a 2022 y seguir trabajando en ese sentido con un horizonte verde en el desarrollo de políticas más políticas ambientales todavía son una de las provincias y estados nacionales de Sudamérica con mayor porcentaje de territorio jurisdiccional dedicado a áreas protegidas eso vale muchísimo estamos en vías también a través de organismos de certificaciones internacionales como CAF de desarrollar nuestro propio bono de biodiversidad que también es un nuevo activo financiero verde que está utilizando de manera muy interesante en los mercados globales verdes internacionales estamos también prontos al lanzamiento de la banca verde sudamericana que va a ser un instrumento financiero de la alianza verde argentina la alianza verde argentina es un organismo de seis provincias que tuvieron frente al cambio climático y frente a las expectativas de sustentabilidad y producción sostenible en sus territorios financiamiento internacional y la primera herramienta que queremos trabajar es esta banca verde sudamericana justamente para mover el mercado de estrellas de carbono desde nuestros propios territorios porque creemos que los recursos de las provincias son nuestros y debemos defenderlos trabajarlos y darles el valor ambiental que tienen a través de nuestros propios recursos nuestras propias iniciativas y nuestras propias validaciones así que en el día del ambiente acá en la ciudad de Buenos Aires le mandamos un gran saludo a todos los misioneros decirles que estamos en pos de crear herramientas ambientales que son históricas no solo en América Latina sino a nivel global y que le van a cambiar la faz del financiamiento y van a seguir proveyéndonos este horizonte verde que Misiones tiene por delante un gran saludo gran saludo a nuestros compañeros de trabajo a él el ministro de industria fascinero el ministro de gobernador Lucas Romero a vos Marcelo que de Misiones Online y Valor Ambiental siempre están a la vanguardia defendiendo los intereses de los misioneros no desde ahora cuando el tema cobró relevancia internacional sino desde los inicios y eso tiene mucho valor porque eso tiene el gusto a los pioneros y eso es lo que somos los misioneros gran saludo gracias Gervasio un gran abrazo por sus éxitos en la gestión allí en este encuentro internacional sobre carbono y aquí Lucas Romero vice-cobertador quiero decir esto también la visión la nueva visión la visión de nueva generación de las políticas por este tema tan importante como usted bueno muy bueno buenos días yo tengo una mirada todo este tema dos grandes ramas podemos hacer lo que debemos de venir o debemos tener en cuenta como sabe mi perfil siempre a los hechos a la realidad en eso hay un montón de cosas que bueno gran parte se ocupa Cervasio pero gran parte nos ocupamos todos los días con decisiones que por ahí parecen aisladas pero terminan siendo parte del sistema de revenir que se realentice el cambio climático o los efectos que después tiene los distintos municipios en los distintos ríos la gestión conserva en su gran parte todavía esa extensión de selva todos los días están bajando un árbol ¿eh? ustedes en las cosas podemos tener políticas podemos tener mecanismo que tiene el ministro ecología pero después hay que tener la capacidad de control muy difícil la gran extensión de las hectáreas que tenemos imposible detectar si un arbolito en este momento que seguro y para hacer una casita casas hay que estar en el territorio y que estar en el día a día en el terreno que la realidad a veces es muy distinta y en eso bueno el enorme esfuerzo de los guardaparques de todo el equipo del ministerio de ecología que no es solamente presencial sino también con las herramientas que eso bueno el ministro sabe más que yo de las imágenes satelitales de los relevamientos que te permiten saber dónde están talando y hay un sistema de alerta inmediata ya la contaron que te llega un aviso y decían bueno acá estás generando un aumento en la manchita verde entonces eso el programa de bioinsumo de no ir con los químicos de que eso no vaya a las napas que de las napas no vayan a los arroyos los arroyos toma agua a la gente del propio recupero de vertiente que es un programa del ministerio del agro varios ministerios igual trabajan ahí que sin eso no hay agua es solamente un proceso preparado todo tiene que ver con todo está todo conectado es imposible hablar de cuidado del medioambiente cambio climático de una sola área todo influye y realmente después también lo que hace parte de la subsecretaría de Gervasio de Santa Cruz por ejemplo el reciclado y del cuidado también de los desechos que se vuelven en materia prima para otros productos todo es parte del eslabón eso es imposible ver una película hay que mirar a serie completa y en eso te digo que trabajamos todos los días muchas veces hasta trabajamos sin pensar directamente y que estamos colaborando con eso positivamente pero fíjate que ya está en nuestro ADN de la gran mayoría siempre falta seguir reforzando los conceptos de ese cuidado que hace hoy que realmente hasta a veces pueden mirarnos como provincia por el talento por las industrias por las exportaciones porque la verdad que el ritmo cayó un poquito pero se mantiene de hecho empezó a repuntar pero cuando vos hablás con el mundo el resto de los países ellos saben que acá ahí está la mancha verde y eso llama la atención y eso hace que vengan y eso hace que vengan a invertir muy importante que si alguna cuestión no se entiende en el hoy mañana ese es el horizonte y bueno desde el gobernador Hugo Pazalacua para abajo en toda la cadena con la Cámara de Diputados a través del Instituto Rovira y demás hasta el Poder Judicial te diría también en la justicia de interviento que tenemos que intervenir de acción puntuales que tenemos que ser eficientes eficientes y rápidos así que es un gran desafío no es que es un desafío que cuando lo logro ya me quedo tranquilo el desafío es todos los días así que agradezco y te felicito Marcelo por eventos como estos logramos que Misiones siga llegando a más lugares y se posicione con los expositores también que estuvieron dando parte de este evento hacen que esto también sea muy importante muchas gracias gracias por venir al vicegobernador lo dejamos a Adrián terminando la presentación y seguimos después con los otros pues gracias gracias por estos minutos ¿estás? gracias hola hola bien continuamos entonces para el sector de residuos las medidas que consensuamos y están especificadas en el plan de respuesta son el fomento a la economía circular la captura y el aprovechamiento de los gases de los rellenos sanitarios como les decía hoy los residuos la parte orgánica se descompone formando metano que es un gas 21 veces más potente que el dióxido de carbono por ende debe ser debe ser tratado también generar plantas de tratamiento de residuos peligrosos acá hoy se tienen que llevar a otras provincias lejanas con los costos y el consumo de combustible que eso supone y empezar a implementar en todas las industrias alimentarias de la provincia que generen residuos o las que generen residuos orgánicos biodigestores donde esta materia orgánica pueda descomponerse el metano y el metano quemarse para en el peor de los casos liberar dióxido de carbono que es lo que pasa con el metano cuando se quema y en el mejor de los casos aprovechar esa quema para generar energía la próxima bueno muchos de esto ya estuvieron hablando en mucho más detalle los presentadores anteriores de cuáles son las amenazas derivadas de la crisis climática algunas de las puntuales para la provincia va a ser un aumento de la temperatura anual se espera un aumento si mal no recuerdo de 0,4 grados centígrados para el año 2050 según un escenario esto depende de cómo se den las acciones acá a futuro y no solo las provinciales sino las mundiales en un escenario de emisiones moderadas para el año 2050 vamos a experimentar un aumento de 0,4 grados centígrados y una disminución de las precipitaciones en 200 milímetros que es un 10% de las emisiones que tenemos en la provincia no solo vamos a tener un 10% menos sino que va a llover todo mucho más acumulado en menores días lo que va a aumentar el riesgo de inundaciones y también la erosión de los suelos en la ocurrencia de la propagación de incendios como le habías dicho antes las condiciones son cada vez más propicias las enfermedades vectoriales comentaron antes también y los fenómenos climáticos intensos y extremos todos van a aumentar su frecuencia su regularidad y la intensidad máxima de su capacidad esto va a derivar en afectaciones específicas a la preservación de los ecosistemas como ya les dije hoy ya tenemos nuestros ecosistemas bastante afectados el bosque nativo bastante afectado por más de que es una cualidad única en el país no está en su mejor estado los sistemas reproductivos productivos primarios perdón y la cadena productiva el turismo en general la salud de las personas el tránsito los cauces hídricos la generación de energía mediante hídrica la erosión de los suelos un cambio en la composición química y biológica de los suelos migraciones rurales todo esto vale la pena aclarar que todas estas afectaciones son estimaciones porque al ser este el cambio climático un tema relativamente nuevo en el mundo y más en la provincia y en los estados subnacionales todavía no tenemos datos específicos para ir viendo cómo cada una de estas problemáticas avanza lo que tenemos que generar y está expresado en el plan de respuesta en la parte de adaptación son registros de todas estas afectaciones cómo se correlacionan los cambios climáticos a la salud a la productividad a la economía a la seguridad etcétera que afectan a todas las actividades antrópicas de las cuales algunas están promovidas en el plan de respuesta por ejemplo el cálculo de la huella de carbono es una estimación de cuántos gases genera algún proceso producto servicio persona organización para su funcionamiento esto es algo que tendríamos que empezar a implementar en la mayoría de los ámbitos posibles y es notoriamente es algo que viene siendo traccionado por el sector privado el sector privado quiere conocer cuál es su participación en las emisiones y en la problemática de cambio climático generar registros necesitamos generar registros de eventos climáticos extremos tenemos como mucho artículos periodísticos o algunas cosas un poco más detalladas pero no tenemos algo exhaustivo donde contribuyan todos los organismos que tienen alguna injerencia en estos problemas tenemos que generar monitoreos de la calidad de aire y del agua no sólo para medir la variación de concentraciones de GACE de gases de efecto invernadero sino también para medir otros tipos de contaminantes como el material particulado generar algún registro de afectaciones a la salud y correlacionarlo a las variables y a los cambios en el clima intentar encontrar las vinculaciones específicas para poder proyectar a futuro qué tan graves van a ser esas afectaciones a la salud conociendo los problemas climáticos que vamos a tener y generar sistemas de alerta temprana como había dicho el vicegobernador tenemos algo de eso y también formamos parte de capacitación para el personal técnico de todos los organismos que con injerencia en el tema y también los que no que les interese nosotros solemos ir y capacitar y contar un poco más de esto también siempre haciendo la salvedad de que el plan provincial contra el cambio climático es un documento vivo y todas las contribuciones que pueda hacer cada actor de la sociedad cada individuo es bienvenida la próxima entonces estas son las tareas del gabinete provincial de cambio climático facilitar el trabajo entre todos los ministerios capacitar a los funcionarios generar y hacer los indicadores que indiquen cuánto avanza cada medida propuesta en el plan e ir midiendo y que cada organismo contribuya al resultado de estos indicadores la próxima así que recapitulando muy rápidamente en el 2020 principio del 2021 y principio del 2022 lo que hicimos fue el inventario la línea de base de emisiones y el diagnóstico de vulnerabilidad estos dos documentos fueron insumos o la base para la parte de mitigación y la parte de adaptación respectivamente en el 2022 y el 2023 nos juntamos con todos los actores de la sociedad que tengan algo que ver con esto para consensuar las medidas que hoy planteamos y ahora en la etapa que corre en el 2024 ya se presentó el plan en el gabinete provincial fue aceptado el plan ya fue aceptado previamente por nación vino con ciertas devoluciones y ahora estamos en la instancia de aprobación total sería para eso necesitamos un decreto de aceptación por parte del gobierno de la provincia y después de eso se manda a la secretaría ambiente de nación la próxima acá hay uno de los hitos más importantes la creación de la secretaría la presentación del gabinete la primera presentación del inventario y también fotos de las reuniones que tuvimos con cada uno de los organismos y los privados abocados a cada sector la reunión de todos los actores de energía todos los actores de transporte todos los actores de residuos la próxima todos los de agricultura silvicultura y otros usos del suelo en estas como son tantos actores y son tantas las acciones de la provincia tuvimos muchas reuniones una específica salud una específica desarrollo social y otra infraestructura también con la gente de industria educación y distintos sectores de la academia y estuvimos instancias de participación ciudadana donde nos fuimos a tres puntos de la provincia y convocamos a todas las personas que estén interesadas a participar en la presentación del plan y en la evaluación de las medidas propuestas para que den sus aportes o aporten medidas nuevas de estas instancias de participación pudimos generar medidas nuevas y consensuar con incluso los individuos la próxima acá bueno todos los los agradecimientos todos los los organismos públicos que estuvieron involucrados el IPROA el EPRAC energía de emisiones el ministerio de acción cooperativa el ministerio de haciendas el de energía de agricultura familiar de ecología del agro del IPEC industria ministerio de educación salud derechos humanos desarrollo social instituto misionero de biodiversidad ministerio de turismo también tuvimos una colaboración por parte del PNUD con la consultora BioURO de Buenos Aires para la confección del inventario y acá están las autoridades provinciales el gobernador el vicegobernador también tenemos los consultores que nos dieron una mano en el plan de adaptación y de mitigación y todos los asesores técnicos que contribuimos en el plan ahí podrían acceder con SQR pueden acceder al plan sino también está en la página del ministerio que es cambioclimatico.misiones.org y ahí pueden acceder a otra serie de medidas y acciones que llevamos a cabo acá en el ministerio y bueno espero que les haya sido de interés e informativo la charla gracias por su tiempo muchas gracias bueno ahí está muy fuerte muchas gracias al ingeniero Kunz entonces por su disertación y rápidamente convocamos al siguiente disertante que va a estar con nosotros es Romario Tomann coordinador de iniciativas ambientales de la fundación Hora de Obrar él va a presentar las experiencias exitosas en la restauración del bosque atlántico en la región de las misiones bienvenido Romario el aplauso para él también bueno gracias a todos los que nos precedieron a los presentes y también a Misiones Online destacando destacando y conociendo a todos los profesionales y decirle a Marcelo y a todo lo que es la gerencia de que tienen un gran equipo profesional que tiene por encima todas estas áreas vinculadas a la ambiental en sus diferentes rubros y en las veces que me tocó alguna entrevista alguna nota se nota la profesionalidad y también en estos momentos de fake news de posverdad de construir desinformar a la sociedad este medio da gusto hacer esas notas y esas entrevistas y poder informarse así que eso también agradecerle y por también por este espacio bueno contarles desde la fundación Hora de Obrar pueden googlearlo pueden buscar en redes sociales pero bueno es una fundación basada en la fe que quiere decir que es una fundación que tiene como base a la iglesia evangélica del río La Plata que es una iglesia protestante luterana que está en Argentina desde 1843 con las corrientes migratorias y acá en Misiones desde 1901 así que con una presencia histórica en la región buscando la fundación poder promocionar o buscar lo que son vinculados a los derechos humanos y en particular también el cuidado del ambiente el cuidado de la creación de la casa común bien donde estamos también trabajando y donde estamos vinculados en estos tres países colaboramos con la agenda de la 2030 en todas las actividades y bueno es esto estamos acá hoy 2024 y estamos acá porque estamos haciendo las cosas mal como humanidad me refiero así como humanidad estamos haciendo las cosas mal y estamos hoy acá tratando de reflexionar tratando de compartir tratando de hacer las cosas concretas generales globales y en terreno como fuimos escuchando en cada una de las diferentes ponencias simplemente para los que ya conocen y los que no el mapa de misiones ese gran verde y también como contrastar vinculando a lo económico la otra la otra la otra parte es Yagotín lo verde y al lado de enfrente otra realidad agrícola que es Brasil y bueno como desafío a estas problemáticas que es el cambio climático que no no tiene fronteras no tiene límite no necesita pasaportes está en todos lados afecta a todo el planeta pero a lo que más impacta son los más vulnerables no importa en qué país o en qué ciudad o dentro de qué sociedad y acá tenemos como insignia para poder llevar entonces una hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo lo estuvimos viendo pero una que estamos implementando como como originario como para poder después a partir de eso poder ver otras situaciones es el árbol el árbol que es una herramienta milenaria que fue durante miles de años adaptándose y siendo esa parte de la solución dentro de este programa dentro de la fundación tenemos un programa que se llama Crece Selva Misionera que arrancó en el 2020 en el cual a través de diferentes fuentes de financiamiento de cooperación internacional de donaciones de diferentes agencias de empresas fuimos incorporando árboles nativos con productores una reforestación social ¿por qué? porque una gran cantidad de productores que hasta el momento ya son más de 1800 sumando árboles en sus chacras en áreas productivas en bordes de arroyo en asientes en áreas afectadas por los incendios entre otros espacios acá un pequeño mapa nomás que está desactualizado pero que vamos incorporando todo lo que es la geolocalización dónde están estos árboles cómo van creciendo además la reforestación social también con un gran componente en educación educación ambiental en las escuelas con los productores con comisiones vecinales barriales etcétera esto no se logra solo acá mostrarles cómo hay diferentes articulaciones ya sea con el INIM con la Universidad Nacional de Misiones la Universidad Nacional de Alto Uruguay con los municipios actores claves tenemos una vinculación con 45 municipios con sus áreas de ambiente o del agro para poder llegar a más territorio a lugares claves en donde ese productor está con ganas está buscando hacer algo al respecto para poder sortear en base a todo lo que vivimos en esa sequía crónica de más de tres años donde declaramos la emergencia hídrica nos faltó agua perdimos cosecha o cosechamos menos con las comunidades guaraníes también más de 15 comunidades en las cuales se hicieron acciones de reforestación no solo por el hecho de plantar árboles sino árboles específicos con las comunidades árboles que ellos precisaban árboles medicinales árboles melíferos y después bueno también un gran componente que son los sistemas agroforestales acompañando con árboles para adaptar nuestros cultivos misioneros a los nuevos escenarios climáticos algunos de los números con los que vamos avanzando hasta el momento desde el 2020 son 230.000 árboles que van a hasta el momento ahora y queremos llegar al próximo mes de agosto a 255.000 también con algunas pequeñas acciones en el Chaco pero son las más pequeñas la gran mayoría están acá en misiones bueno esto acá en misiones buscando aunar esfuerzos y de trabajar en redes porque el bosque atlántico la selva misionera es mucho más grande está en Paraguay está en Brasil y está en esta parte de Argentina entonces desde el 2020 también fortaleciendo acompañando a una red una red de restauradores compuesta por empresas como Itaipú Binacional que hoy lo mencionaba gobiernos locales municipales federales muchas ONG y universidades esta red busca articular generar sinergias pero por sobre todo que hoy también lo mencionaban es poder este gran componente de bosque poder mostrarlo a nivel internacional poder ponerlo en un espacio y conocerlo porque tenemos otro gran espacio que nos ocupa en Latinoamérica que es el Amazonas que copa todas las vidrieras y en este sentido es como posicionar también a este gran espacio que es el bosque atlántico la Mata Atlántica que tiene una gran cantidad de biodiversidad que tiene no solo ese componente boscoso y de fauna y flora sino que también tiene mucha gente muchas personas que trabajan en él esta red lo que busca es poder conectar a las personas para volver a conectar el bosque atlántico poder generar a través de esos grandes corredores algunos números nomás de cómo fue esa red creciendo tenemos planes estratégicos tenemos somos una gran cantidad más de 250 organizaciones entre los tres países con reuniones presenciales de varios días a veces y después muchas virtuales con grupos de trabajo este sería como el organigrama un órgano gestor rector una red de cómo poder incluso hacer plantaciones y monitoreos compartidos es decir tener un mismo esquema de cada cuánto plantar donde plantar de cómo monitorear de qué compartir las especies vegetales entre otras comunicación y después algo importante que es el financiamiento cómo poder seguir financiando este espacio esas reforestaciones un financiamiento no sólo pensado en lo local sino también en lo internacional más que nada como fue madurando es muy reciente 2020 pero bueno fue creciendo tan rápido que bueno en la presentación en la última COP de biodiversidad la COP fue a las 15 el año pasado logramos presentarnos como una de las se llama flagship que es una de las iniciativas bandera para poder que desde el mundo tomen esas como insignias y poder pasarse y que sean de motivación en ese sentido en el mundo hay 10 experiencias de reforestación de restauración y una es esta red que se encuentra en la página de Naciones Unidas vinculado a justamente a ser frente al cambio climático y a la degradación estas son algunas de las fotos últimas digamos de uno de los encuentros y volviendo a lo concreto a terreno estas son las plantas del 2022 que estuvimos estos días que hizo frío aprovechando salir a medir y volver a dialogar con los productores como están avanzando esas especies esto es acá en la zona entre Ruiz de Montoya algunos productores de Capeoí y mostrarles nomás como algunas especies se están comportando y van creciendo y bueno vemos esas acciones concretas otra experiencia que arrancamos este año es en vinculación con los ministerios de ecología y la Secretaría de Estado de Agricultura familiar para poder poner énfasis estas reforestaciones en los pequeños productores pequeños productores y con ecología por sobre todo para poder definir en qué lugares de la provincia de Misiones tenemos más deforestación porque no es solo forestar sino cómo hacer esas acciones de sensibilización de diálogo con las comunidades así que con los diferentes municipios por sobre todo así que bueno esto también es una articulación entre diferentes organismos ya sea públicos privados como de la sociedad civil concreto en esos pequeños productores y bueno acá también la última página y dejarles que esto pueden poder seguirlo y por sobre todo poder seguir aportando digamos a esta a esta causa contamos con la colaboración de cinco viveros con los cuales hacemos las compras que están distribuidos a lo largo de la provincia con los cuales bueno vamos sumando no solo en la fijación de carbono en los diferentes valores ecosistémicos y ambientales que prestan los árboles sino también en algunos casos en la biodiversidad y en evitar la pérdida de algunas especies ya que algunas de estas especies que estamos difundiendo plantando están en peligro de extinción o están declaradas como monumentos naturales provinciales como por ejemplo el araucario entre otras bueno muchísimas gracias muchas gracias romario romario domán entonces compartiendo también estas experiencias exitosas con nosotros y seguimos con esta disertación quedan todavía dos disertantes más convocamos ahora a valeria ya que min valeria es directora de política ambiental y cambio climático de la municipalidad de posadas y es magíster en desarrollo y políticas públicas le damos la bienvenida bueno muy buenos días está muy fuerte estamos bien bueno nosotros desde la municipalidad de posadas hace un par de semanas estuvimos presentando los resultados del segundo inventario de gases de efecto invernadero realizado en la ciudad es un inventario que hace un corte de datos al 2022 y nos permite ya hacer también un proceso comparativo con el anterior que se hizo hace dos años pero con un corte de datos al 2018 porque pudimos acceder también a esta herramienta y ahí tomo lo que hoy mencionaba respecto a que los gobiernos locales es a quienes más les cuesta también acceder a herramientas tecnológicas modernas que le permitan justamente respaldar las decisiones posadas forma parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático esta red argentina a la vez se ocupa el rol de coordinación nacional de lo que es el pacto global de alcaldes y eso le permite justamente acceder a herramientas que están respaldadas por el sistema de IPCC y bajarlas digamos a los gobiernos locales inclusive con asesoría técnica esta red actualmente incluye 300 municipios en la argentina y también sirve justamente para tener acceso a diferentes profesionales diferentes conocimientos y estudios a la vez nosotros no nos fuimos de lleno a impulsar un plan de acción climática totalmente aislado de todo lo demás justamente en referencia a lo que venían diciendo la necesidad de la transversalidad que se necesita en este tema Posada se encuentra actualmente cerrando su anterior plan estratégico que fue el PEP 2022 se ha terminado el monitoreo y actualmente se está haciendo el diagnóstico del nuevo plan estratégico que está para el 2035 entonces lo que nosotros nos propusimos desde la gerencia de ambiente GIRSO y cambio climático es generar el segundo inventario construir un diagnóstico y que ese diagnóstico sirva de base para pensar el nuevo plan estratégico Posadas 2035 sobre todo también pensando en que al momento de aprobar el anterior plan todo lo que tenía que ver con cambio climático emisiones no era parte de lo que se debatía en ese momento a nivel local digamos a nivel internacional pero a nivel local no estaba en la agenda pública estos temas si buscamos el anterior plan no aparece ni el concepto ni ninguno de estos temas que derivan justamente entonces decimos si bien Posadas ya tiene un proceso desarrollado con el anterior plan que derivó en el plan urbano ambiental derivó en el plan forestal urbano y también en todo lo que es el programa GIRSO ya dejó una base muy importante desde el enfoque urbano ambiental hoy tenemos el desafío de incorporar el enfoque climático en la nueva planificación y justamente en eso digamos el diálogo con el plan provincial de respuesta al cambio climático también es decir estas herramientas de planificación locales que no queden aisladas sino que también dialoguen con los planes de los otros niveles de gobierno finalmente también se impulsó un proyecto de ordenanza que está estableciendo que el inventario sea parte de las herramientas que se utilizan en la gestión local porque hay que tener presente que para generar estos inventarios tenemos que recurrir a muchos datos que no están todos en manos del gobierno local ¿no? información que tienen diferentes actores públicos y privados entonces poder acceder a esa información y después inclusive también la publicidad de los resultados ¿no? Bueno todo este trabajo de diagnóstico y de elaboración de los inventarios incluyó a varias áreas de gobierno tanto a nivel municipal como lo que es la Secretaría de Estado de Cambio Climático de Emisiones solo mencionar también que a nivel municipal hace unos años bajo la intendencia del ingeniero Estelato aparece por primera vez en el organigrama municipal la dirección de Ambiente GIRSU y Cambio Climático es decir antes no estaba en la estructura hoy no solamente se le da continuidad sino que se le ha jerarquizado es una gerencia y hoy ya tiene un equipo multidisciplinar que la integra bien para mostrar justamente los resultados entre estos dos inventarios realizados en la ciudad ¿sí? justamente donde se identifican las mayores emisiones y acá bueno hacer una aclaración porque seguramente lo van a notar respecto al inventario que se hizo en la provincia los ejes los sectores ¿sí? que se miden son los mismos pero se desagrega energía y transporte sobre todo por la presencia que tienen estos para los gobiernos para las comunidades locales en ambos en ambos resultados pueden notar ¿sí? que el sector transporte es donde más se están dando las emisiones ¿sí? seguido por lo que es energía fíjense que ahí la relación es 62 a 34% y a la vez en el sector de residuos del inventario del 2018 al 2022 hay un impacto importante en la disminución que ahora vamos a ver un poquito el porqué solo algunos datos como para traerlo digamos a colación el primer cuadrante digamos hace la comparación del último inventario de posadas respecto al inventario generado desde la provincia fíjense como energía y transporte así como justamente presentaban hoy digamos son los dos ejes de mayores emisiones pero fíjense como justamente energía y transporte son los que más concentran mostrando también una ciudad la ciudad capital que tiene mayormente actividad terciaria de servicios ¿sí? frente justamente a lo que es el patrón de la provincia ¿no? el patrón productivo de la provincia cuando se mira la evolución en el subsector de energía sigue siendo lo residencial el de mayor generación ¿no? ahí está uno de los desafíos principales hacia adelante cuando miramos las emisiones de G per cápita Posadas está un poco más alto estamos hablando de 3 toneladas per cápita este para el 2022 respecto a emisiones que registra 2,6 pero los dos bastante alejados de Argentina que marca 8,822 ¿no? y cuando esto lo llevamos a un comparativo con otras ciudades fíjense que estamos en valores similares a ciudades que decimos tienen décadas de política de desarrollo sostenible como son Curitiba y Gracias. Gracias. También hay que tener presente que hace tiempo no somos solo una ciudad, somos un área metropolitana que a la vez nos relacionamos con otra área metropolitana. En realidad somos una región metropolitana binacional. Esa relación fronteriza no es menor. ¿Por qué? Porque también en los inventarios cuando se registra el transporte, se registra el consumo de combustible y ahí justamente tenemos estas relaciones que se van dando en el vínculo de la ciudad fronteriza con encarnación respecto, por ejemplo, a una carga de combustible que se puede hacer en lo local, pero que el consumo puede tener un radio mucho más amplio. Simplemente en población, cuando uno mira de 310.000 habitantes, pasamos alrededor de 700.000 habitantes en lo que hace a esta región metropolitana binacional. Respecto a residuos, decíamos es el sector donde más se vio la disminución en las emisiones. ¿Por qué? Porque Posadas tiene dos hechos muy fuertes en las políticas Girsu del 2020 en adelante. La primera tiene que ver con programas de residuos voluminosos. ¿Por qué? Porque todos los municipios de emisiones tenemos una fracción de residuos que no entran en el sistema de tratamiento que se tiene, digamos, con el sistema provincial. Esos son los residuos voluminosos, los que salen de los operativos en general y que cada vez más esos operativos se convirtieron en un servicio público permanente. Lo que decían hoy, la presión sobre los servicios públicos para todo lo que es atender la situación del avance del vector, el dengue, etcétera, bueno, todo eso se nota, digamos, mucho en los últimos años respecto a los servicios públicos. ¿Qué pasó? En Posadas el vertedero municipal todavía tenía prácticas de quema y entierro de determinados residuos voluminosos. Eso se cortó desde el 2020 y hay un proceso de clasificación en el mismo vertedero que permite desde la venta de hierro, la venta del retiro, la clasificación y poder darle una valorización a lo que es la poda. Hoy los residuos de poda ya lo tenemos naturalizado, de que vuelven al espacio público, vuelven al tratamiento del espacio público a través de chip, compost, etcétera. Pero esas prácticas hasta el 2020 se notó mucho el impacto entre el anterior inventario y este inventario, sobre todo por el compromiso de metano. Y a la vez la puesta en marcha del centro verde municipal, que junto a plantas de clasificación, los ecopuntos y demás, ayudó también, digamos, justamente a disminuir. Bien, ¿qué agregamos a los inventarios, a estos dos inventarios? Agregamos otras herramientas que nos permitan completar un diagnóstico más amplio. Por un lado, un informe de indicadores climáticos realizado en conjunto entre la Secretaría de Estado y la oficina municipal. Ahí aclararon, justamente mencionaban, no todas las ciudades tienen estaciones meteorológicas. Bueno, hay ciudades que sí, pero inclusive, respecto a tener una estación meteorológica, también tienen que tener registros y mediciones con parámetros que están establecidos en el sistema internacional para que esto también pueda ser, digamos, comparable, ¿no? Pueda ser utilizada la información. Se utilizaron también imágenes satelitales con algunos indicadores en particular y se generó un informe de las infraestructuras verdes de posadas, que hoy mencionaban también la importancia, justamente, del verde urbano. Y, finalmente, se vincula también al informe de monitoreo que está haciendo el equipo, en conjunto, el equipo del plan estratégico del municipio. Bien, repasar algunos, justamente, de estos indicadores que fueron estudiados en este informe que les mencionaba y que, además, va en sintonía con lo que venían presentando anteriormente, ¿sí? Con los incrementos significativos de las temperaturas máximas, ¿sí? Dando récord anual de pico de temperatura entre 36 y 42 grados. Un incremento en la cantidad de días con temperaturas máximas al año. Fíjense, en promedio, de 139 a 155 días. Un aumento también en la cantidad de días agobiantes, la cantidad de días que tienen temperaturas mayores a 35 grados, que en promedio al año también da 25 a 31 días. Y que, además, fíjense esta, que ya, como fue mencionado en el panel de salud, justamente, uno de los ítems que atiende o que mira de manera especial la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los días con temperaturas agobiantes y lo que eso significa para, o con la posibilidad de riesgos en los golpes de calor en las personas, ¿no? Las noches tropicales, también un incremento en la cantidad de noches tropicales al año, de 94 a 123 días. Es decir, pensemos todos estos incrementos respecto a lo que decíamos, el consumo de energía en los hogares, digamos, ¿no? Cómo esto, justamente, ayuda a entender los otros puntos. Respecto a las precipitaciones, también lo mencionaban anteriormente, vamos a tener, digamos, el registro de aumentos en el índice simple de intensidad, que en definitiva es esto de mayor precipitación en menos tiempo, ¿no? Y nos decían que, inclusive, la tendencia es que eso aumente. Posadas hace muy poco, el jueves 2 de mayo, tuvo un récord, ¿sí? En sus precipitaciones, que marcó 228 en el 2 de mayo, ¿no? Que marca, digamos, un récord respecto al anterior que fue en febrero de 1983. Si bien, justamente, en los últimos años hay un desarrollo muy grande de obras hídricas en la ciudad, que en total están incluidas entre cuencas y afluentes, ¿sí? 14. Hay que pensar que solo en cuencas tenemos 10 principales, ¿sí? Y un sinnúmero de afluentes, digamos, que atraviesan a todo el territorio, ¿no? Y muchas de las obras hídricas fueron ejecutadas 50 años atrás, con otros parámetros, con otras situaciones, ¿no? Y eso es justamente porque también nosotros queremos que toda la información que se relevó acá sea parte del nuevo debate del plan estratégico, justamente, ¿no? Porque de nada sirve definir un plan de acción climático por un lado y todo lo que tiene que ver con planificación estratégica y las herramientas que permiten ordenar e intervenir sobre el territorio por separado. Por eso, este año, justamente, estamos encarando ambos en conjunto. El PLAC junto con el plan estratégico 2035. Bien, entre las imágenes satelitales que estuvimos trabajando con el equipo de la RAMCC, esta es una de ellas, ¿no?, que mide justamente la temperatura y básicamente para identificar las islas de calor internas adentro de la ciudad. Y que a la vez, esas islas de calor interna, cuando uno focaliza, puede identificar dónde hay posibilidades de la intervención municipal, ya sea porque hay facultades municipales, porque hay posibilidades de intervenir, o cuáles otras tienen que ver con cambios de uso del suelo privados, digamos, ¿no? Entonces, uno puede ver que hay ejes viales, que claramente desprovisto, ya sea de arbolado o vegetación, son lugares, es espacio público, justamente que está bajo la competencia municipal, ¿sí? En el cual hay muchos espacios ahí, a diferencia de otros que no, digo, la pista del aeropuerto, ¿sí? Pero, sin embargo, hay otros lugares que son muy claros, los ejes viales, este último redondel ven ahí, es el tercer sector de Itambehuazú, en la ciudad, ¿sí? El sector 1 y 2 ya se consolidó y, fíjense, tiene una situación distinta al último sector que se está interviniendo. Esto que decían hoy, la posibilidad de los techos fríos, bueno, identificamos varios sectores donde se identifican muy bien los techos de galpones, ya sean de hipermercados, ya sea de algún equipamiento, inclusive municipal, digamos, ¿no? Entonces, el identificar esos distintos espacios también nos permite focalizar estrategias de intervención diferenciadas. Esto es comparando con el índice de vegetación y, fíjense, cómo ese patrón se muestra, se ve nuevamente, ¿no? Los ejes viales, la avenida Uruguay, digamos, el eje central de ingreso a la ciudad, la 40, ¿sí? Cómo se ve bien la configuración de Itambehuazú. Inclusive, en ese tercer sector de Itambehuazú, se ha dejado un espacio muy amplio para mantenerlo como infraestructura verde y cómo eso ha quedado notorio, digamos, en la estructura, cuando se lo ve reflejado ahí, ¿no? El centro, determinados lugares de la costanera, bueno, nos permite identificar entonces por dónde llevar también la política tanto de arbolado como de restauración ambiental, que es otro de los puntos. Años atrás no se pensaban especialistas de restauración ambiental a nivel municipal. Hoy sí es un perfil sumamente necesario en los equipos municipales. Acá simplemente comparando con o activando otras capas, como la de barrios, para poder identificar cuáles son los barrios donde justamente se van más islas de calor, donde hay más falta de vegetación. Ahí solo mostrarles la imagen del jardín botánico, si se puede llegar a visualizar, la imagen del jardín botánico, que tiene a la vez un área de extensión, un espacio de territorio que se agregó después de las obras de Yacyretá y cómo se ve bien la diferencia entre uno y otro sector. Bien, a esto, entonces, a este diagnóstico, lo que hicimos, agregar es un informe de infraestructura verde de la ciudad. Ahora, acá justamente lo escuchaba, escuchaba atentamente respecto a esto de cuánto espacio verde se toma como parámetro. Primero, que todavía no hay un parámetro estandarizado. Hay una pequeña referencia que es esto de 9 a 16 metros cuadrados por habitante en las ciudades. Uno un poco derivado de las recomendaciones que viene haciendo la OMS de que las ciudades generen más espacio verde. Y ONU Habitat, que a la vez, en algunas recomendaciones, documentos internos, genera esto de por lo menos 16 metros cuadrados por habitante. Así que a nivel municipal tomamos ese parámetro e hicimos un estudio respecto a la infraestructura verde local. Tener presente que, además de la cantidad de espacios verdes, también en los últimos años, el índice verde urbano agregó el concepto de accesibilidad. Porque yo puedo tener mucho espacio verde muy concentrado en un sector de la ciudad y no es lo mismo, digamos, a cómo ese espacio verde interactúa en la vida cotidiana de las personas. Entonces, la accesibilidad, la calidad y las condiciones. No es lo mismo un espacio verde con suelo desnudo a otro que tiene otras condiciones. Entonces, todos esos puntos se están estudiando en la infraestructura verde de la ciudad. Bien, algunos datos principales de ese relevamiento. En la ciudad tenemos siete categorías consideradas dentro de la infraestructura verde urbana. De las siete, cinco son municipales y dos pertenecen al sistema provincial de reservas naturales protegidas. Entre las cinco municipales estamos hablando de los parques urbanos, estamos hablando del jardín botánico, de los espacios verdes, del espacio verde que tenemos en el frente ribereño. Sabemos que Posada tuvo una reconfiguración de su costa. Y además, lo que llamamos áreas de valor ambiental, que es una categoría que hemos generado por ordenanza hace un poco más de un año, para decir de todos los espacios verdes cuáles requieren alguna categorización especial para tener un plan de gestión de manejo específico, digamos. Y por eso se le da esa categoría. Acá también hay que tener presente que históricamente los municipios hicieron mantenimiento del espacio público. ¿Qué era el mantenimiento del espacio público? Desmalezar, limpiar. Hoy, justamente, el poder sostener toda esa infraestructura verde buscando que tenga su impacto en el clima, buscando que realmente cuidar esa biodiversidad urbana, requiere justamente de otro tipo de intervenciones. Y de ahí la importancia a tener bien identificado, ya sea por normativa y con los planes que requieren que sean acordes. Actualmente, el 22% del ejido municipal está dentro de alguna categoría de infraestructura verde. Algún parque, algún área de valor ambiental, lo que es el frente ribereño. Y a la vez, eso nos da un número inicial de 20 metros cuadrados de espacio verde por habitante a nivel local. Fíjense que yo les decía, cinco categorías municipales y después tenemos dos provinciales. Esas que están en rojo son áreas naturales protegidas por ley provincial. Una es la de Itambe, y la otra es la de la cuenca Seymam. Fíjense la dimensión que tiene en el ejido municipal. En total, llegan a tener 6.000 hectáreas, en la cual, justamente, son espacios de conservación, pero que ahora requieren planes de gestión específicas y diferenciadas. Hoy por hoy, se tiene, justamente, todo ese estudio de base como para poder profundizar, actualizar la normativa y profundizar en los planes de gestión. Para dar algunos datos, justamente, de ese relevamiento. El jardín botánico en la ciudad, que el sector histórico, digamos, tiene 11 hectáreas. Es el sector, sin duda, de mayor biodiversidad de la ciudad. Pero, sin embargo, el 50% de las especies nativas que hay en el jardín botánico de posadas, tiene solo 5 ejemplares, o menos, inclusive. ¿Qué significa esto? De que si no hay un plan específico que atienda a esta cuestión, progresivamente se puede ir perdiendo la biodiversidad que tiene el jardín botánico. Y el 27% de los árboles tienen estado regular o malo, por lo cual también requiere alguna atención particular. ¿Qué más? La principal, el respaldo normativo que le dio a la ciudad los espacios verdes metidos en la trama urbana, derivan de esa cláusula de la carta orgánica que dice que todas las urbanizaciones deben dejar el 15% para espacio verde. Esa se ha convertido en una de las herramientas de mayor respaldo, digamos, para sostener o para la generación de espacios verdes. Simplemente, hacer alguna aclaración, el 30% de esos espacios verdes son el último pulmón verde del barrio. ¿Qué significa esto, digamos? Que si le cambiamos el uso para construir un zumo o para construir algún otro equipamiento, estamos perdiendo el último pulmón verde del barrio, digamos. Entonces, todo este relevamiento lo que nos permite es justamente ajustar donde se tiene que ajustar normativamente para evitar cambios de uso del suelo y conservar mejor esos lugares. Bien, y para cerrar, justamente, a partir de todo este diagnóstico y de la información de base, se proponen líneas que presenta este plan respecto justamente al debate o al diagnóstico que está trabajando con el PEP. Uno de ellos es que Posadas actualmente está en proceso de actualización de su código de edificación. Es decir, es el momento para incorporar herramientas de eficiencia energética, herramientas que tengan que ver con, por ejemplo, las terrazas y los jardines verdes, la posibilidad de tener retardadores de agua de lluvia en edificios, etcétera, digamos. Es el momento para incorporar este concepto más transversal de la infraestructura verde urbana vinculada a la infraestructura gris. Bien, y entre ellos, estrategias que se van a fortalecer mucho más. Justamente hoy se está relanzando el programa Barrios Más Verdes en la ciudad de Posadas. Es un programa que ya lleva varios años. Pero este año, a diferencia de los anteriores, lo que se hizo es priorizar las 20 plazas que justamente están más desprovistas de vegetación, que tienen suelo desnudo, para que justamente se planteen esos pulmones verdes de barrio. O generar justamente esos pulmones verdes en los barrios. Entonces, se van a implementar más estrategias de forestación diferenciadas para corredores verdes, para esto de los espacios verdes más desprovistos, atender las ciclovías y vicesendas, y esto de fortalecer los parques urbanos. Por mencionar solo uno, la Cascada, es uno de donde da una clara isla de calor dentro de la ciudad. Y es un lugar que ha adquirido, digamos, un protagonismo en los últimos años con diferentes actividades, ¿no? Bueno, el focalizar en todas estas estrategias, ¿no? Y con el IPRODA en conjunto, a lo que es la intervención, ellos mismos han generado un plan de infraestructura verde interna para, y también UASU, para poder también ir en sintonía entre ambas estrategias. Bien. Para cerrar, digamos, solo justamente son ejemplos de algunas de las líneas que se están incorporando, entonces, a este nuevo proceso de planificación que tiene la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora Yaquemir. Entonces, de la Municipalidad de Posadas, compartiendo también su trabajo con nosotros. Y para ir cerrando esta jornada en el Día Mundial de la Biodiversidad, vamos a compartir una entrevista que le hizo el director de Misiones Online, Marcelo Almada, al Magister Oscar Rodas. Rodas es director de Cambio Climático y Políticas Públicas de la WWF Paraguay. Es la Organización Mundial de Conservación con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental y también naturaleza. Participa de esta conferencia organizada por Misiones Online acerca del impacto del cambio climático en la región de las misiones. Oscar es Magister en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, Director de Cambio Climático y Políticas de la Organización Mundial de Conservación en Paraguay y representando justamente a esta organización han accedido a participar de esta conferencia. Oscar, buenos días, gracias por estar allí, gracias a toda la organización por permitirte y avalar tu participación para nosotros. Es muy importante, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, y a Misiones Online por este espacio y bueno, celebrando los 25 años de este medio tan importante que tiene una llegada en toda la región aquí en Paraguay y seguimos las cuentas, por ejemplo, de Argentina Forestal que ustedes también impulsan, que brinda una radiografía de cómo está la situación ambiental en los países hermanos de Paraguay, Argentina y Brasil que compartimos lo que llamamos las misiones, incluso también en la zona del Uruguay también era parte de lo que le llamábamos la paracuaria, esta región cultural tan importante que también nosotros desde el punto de vista de la biodiversidad denominamos selva paranaense o bosque atlántico o mata atlántica. Así es que un gusto poder estar con ustedes para hablar un poco de esta cuestión tan urgente que son los impactos del cambio climático. Así es, Oscar, nos impresionó mucho, siempre lo hacemos, hacemos algo el día 5 de junio para sembrar conciencia, hacemos algunas cosas muy prácticas, pero esta vez realmente nos aceleró el paso lo que ha pasado en Río Grande do Sul con semejante cantidad de agua caída, con semejante cantidad de inundación, pero lo que había pasado en corrientes, la lluvia caía aquí en misiones también, lo que pasó en Paraguay, entonces dijimos, bueno, es en la región de las misiones donde estamos asentados, donde tenemos que poner foco y aquí estamos y nos gustaría mucho escucharte. La pregunta nuestra es el impacto del cambio climático en la región de las misiones, sabemos que vos hablas mucho también acerca de soluciones y soluciones innovadoras, pero nos gustaría a partir de este momento escucharte, Oscar, adelante. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, el cambio climático definitivamente está impactando en la región de las misiones, como ustedes saben, tuvimos épocas de verano con mucha sequía, cosa que es prácticamente inusual en otras zonas que son, digamos, selvas húmedas, donde el verano debería ser amplio en cuestión de lluvias. Recordarán, el verano del 2022, aquí en Paraguay, por ejemplo, prácticamente el 60% de la cosecha agrícola se ha perdido. Por ese motivo tenemos que ir apuntando a una respuesta de soluciones que sean innovadoras para adaptar nuestros sistemas productivos a esta situación que ya está instalada, que le denominamos impactos adversos de cambio climático. Si me permiten, yo para la ocasión preparé unas láminas de apoyo para poder compartir con ustedes la situación y cómo podemos ir avanzando hacia la solución. Bien, realmente para nosotros es muy importante tener, además del diagnóstico, justamente, qué camino debemos seguir, así que te escuchamos. Bueno, muy bien. Aquí vamos a seguir una conversación, Marcelo, sobre los impactos del cambio climático, cómo podemos analizar esos impactos, cuáles son las innovaciones que podemos apuntar, especialmente en los sectores agroforestales, que son los que, digamos, debemos priorizar en la región de las emisiones y, por supuesto, cuáles serían las soluciones a las cuales tenemos que apuntar. Aquí, si pueden observar esta fotografía captada en la zona de Andresito, de Misiones, tenemos una experiencia muy interesante de una organización hermana, Aves Argentinas, que propone un modelo productivo de cultivos amigables con las aves. Es decir, que la coexistencia de la biodiversidad o árboles nativos y los cultivos muy importantes para nuestra región, como el caso de la yerba mate, puedan ayudar no solamente a ser más productivos, sino que también a luchar contra el cambio climático y ser más resilientes, es decir, adaptarnos a lo que sería el cambio climático. Hablando un poco de esta línea lógica, Marcelo, ¿verdad? Sí. Hablamos de que los impactos se están incrementando porque estamos sufriendo eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes con mayor impacto adverso y cada vez, digamos, estos impactos se van manifestando no solamente en nuestra economía, sino que también en nuestro sistema de salud y en nuestros medios de vida en general. Aquí capturé un ejemplo palpable en esta captura de pantalla que ustedes pueden observar. Vemos cómo un gran yerbal en la zona de la colonia Llegui, en el límite prácticamente de emisiones y corrientes en Argentina, en nuestra región, fue afectado con una pérdida de casi el 60% por sequía en una época en que deberíamos tener lluvias, en este caso, esto fue captado en enero del 2022. Es decir, que los impactos ya se están, digamos, manifestando en pérdida de nuestras cosechas, especialmente en este rubro clave para la región de las misiones que es la yerba mate, una verdadera esencia de nuestra cultura. Pero, aquí tenemos que atender un poco, Marcelo, y a los colegas que están asistiendo a esta conversación, de que disponemos de tecnologías a nivel global, están monitoreando permanentemente los signos vitales de nuestro planeta y de nuestra región. Entonces, aquí podemos observar que en 27 de enero del año 2020, ya en ese verano, se notaba en la zona de las misiones, todo lo que es la provincia de Misión Argentina, la zona de Misiones Paraguay, Alto Paraná, Tafua, Paraguay, parte también de Río Grande do Sur y Paraná de Brasil, esta mancha de color rojo que indica que los acuíferos superficiales, las rapas freáticas, estaban con bastante sequía. Es decir, que aquí las manchas de color rojo indican una sequía a nivel de las raíces de nuestros yerbales, de nuestros cultivos. Claramente se nota cuando uno compara el del año 2020 con el del año 2022, como se agravó, ¿no?, en nuestra reacción. Es absolutamente plausible eso, Marcelo, se ve perfectamente que entre ambos veranos hay una mayor incidencia de este fenómeno que ya veníamos sufriendo en el año 2020. Entonces aquí la pregunta que surge de Marcelo y colegas, si tenemos las herramientas que nos están anticipando semana a semana a nivel continental cómo están nuestros acuíferos superficiales, la napa preática a nivel de disponibilidad de agua, cómo analizamos esas situaciones en años sucesivos para replantear a mediano y largo plazo la forma en que instalamos o gestionamos nuestros recursos productivos, los sistemas agroforestales, los cultivos y otro tipo de emprendimiento en las zonas rurales. Pero, ¿qué pasa con el cambio climático? Esta situación que se vino dando de manera dramática desde el año 2020, generando una pérdida del 60% en ciertos yerbales de la mitad de la cosecha de cultivos mecanizados en Paraguay, se cambia a una situación totalmente opuesta, aquí pueden ver la parte inferior de esta placa que pasa en mayo del 2024, pues es un etaje muy reciente, el 20 de mayo del 2024, pasa a una situación de excesiva cantidad de agua a nivel del suelo y de los escuadros o menos, es decir, 2020, 2021, 2022, tenemos una sequía extrema que ahora pasamos a una situación de inundación y de lluvias perjudiciales que incluso como sabemos públicamente está costando vidas humanas en la zona de Río Grande y Ocio. Entonces, la innovación que tenemos que apuntar específicamente en nuestro sistema agroproductivo es cómo preservar el agua subsuperficial, el agua de los acupeos someros en las napas ferácticas que está abundante en este otoño 2024 por esta lluvia de extremas y que no nos encontremos de nuevo en el verano del 2025 con una situación de escasez. Aquí pueden ver en la parte principal de la placa estas manchitas de color rosa que acompañan los ríos de nuestra región de las misiones representan lugares que en las últimas semanas y en el mes de mayo superaron los últimos 20 años de récord de inundación. es decir que estamos teniendo una gran masa de agua que se está acumulando en nuestro paisaje eso va a descender por el río Paraná por el río Uruguay por los ríos que van hacia la zona del río grande del sur y está generando esta mancha digamos de color celeste en el mapa de humedad de Sudamérica entonces tenemos que ir homologando el terreno en nuestras ciudades en nuestras colonias en otros municipios estas variables de exceso de agua y escasez de agua están relacionadas con eventos climáticos extremos que es la marca digamos del cambio climático con estas herramientas satelitales que miden el caudal de agua la lluvia acumulada la oferta de agua a nivel del subsuelo y cómo podemos actuar en consecuencia es decir que la tarea que está acá pendiente para los tomadores de decisión que nos están escuchando es cómo utilizamos esta información el monitoreo de exceso de infundaciones el monitoreo de sequías para adaptar en el mediano y largo plazo al cambio climático nuestros sistemas productivos entonces la propuesta un poco avanza va a ser lo que hablábamos Marcelo las soluciones y aquí pueden ver una foto en la zona también de las misiones argentinas donde lo que se plantea es que los árboles nativos de la selva misionera vengan a ser parte de una solución y puedan y puedan también implantarse en cierto porcentaje en los yerbales para que estos yerbales tengan elementos en los sistemas agroforestales con raíces profundas como son nuestros árboles nativos en la selva misionera que permitan estabilizar esa producción anual de yerba en este caso que no sufra tanto con estos extremos de sequía y de inundación de lo que sería el cambio climático y de esta manera incorporando árboles nativos en los sistemas agroforestales apuntar a una solución basada en la propia naturaleza que siempre va a ser la menos costosa y la más efectiva eso lo sabemos muy bien y también apuntar a lo que hoy en día se denomina una economía regenerativa es decir que la zona de las misiones de Paraguay Argentina Brasil incluso también parte de Uruguay se presente en el mundo como una región donde la economía circular la economía de regeneración de los ambientes naturales sea parte de nuestra prosperidad y de nuestra resistencia entonces una solución tan sencilla como promover los árboles nativos de nuestra selva con raíces que son pivotantes es decir para lo más profundo de la napa y con un follaje que evita esa excesiva pérdida por evaporación del agua vamos a poder regular estos ciclos hidrológicos pero no solamente eso Marcelo sino que también apuntar a la preservación de los recursos genéticos de nuestra selva nativa aquí pueden ver una foto de un árbol de hierba mate que no fue cultivado por la mano humana sino que crece libremente en nuestras selvas que está con poco follaje porque fue cosechado por una comunidad en Alco Paraná en Paraguay es decir que se aprovecha este recurso genético cosecha las hojas prácticamente nosotros que habíamos un único leado que aprovechamos 60 kilos de hoja fresca de este árbol pero en la temporada siguiente uno va y visita a este árbol de hierba mate y está con el follaje totalmente recuperado y muy vigoroso es una manera de preservar conservar pero al mismo tiempo utilizar sosteniblemente y también por supuesto los frutos del bosque aquí tenemos el maracuyá por ejemplo el murucuyá que es la flor nacional del Paraguay pero también un fruto que es comercializado a nivel de jugo de la industria pero que es parte también de los recursos fitogenéticos nativos es decir que las soluciones deberían no solamente integrar la información climática que la tecnología nos ofrece validarla a nivel terreno sino que en el terreno vamos a encontrar estos valores nativos estos recursos genéticos muy valiosos que debemos agregarle un valor y ese valor también apunta a el paisaje Marcelo es decir que las soluciones también deben apuntar a restaurar la calidad del caudal de nuestros ríos arroyos manantiales y vertientes como hablo de calidad es la calidad del agua que aquí podemos observar uno de los ríos en la zona de las emisiones en Paraguay es de muy buena muy buen aspecto como observamos en la foto pero también un caudal que se mantenga durante todo el año y no sufra estos ríos del cambio climático de extremos de sequía y de inundación pero ahí observamos un elemento al fondo de la fotografía que es el bosque ribereño el bosque ripario el bosque que acompaña nuestros recursos hídricos entonces debemos plantear digamos que la restauración del caudal de nuestros recursos hídricos depende de la calidad del bosque nativo que acompaña estos caudales es decir que el agua que se acumula bajo el suelo de la napa freática y que genera digamos ese ambiente de humedad necesario en nuestra región la tendremos que preservar activamente e intercambiar experiencias de trabajo entre nuestras autoridades locales nuestros técnicos de cómo encarar esto y aquí también una fotografía que se vuelve bastante presente en esta época de otoño y también el invierno en nuestra región vemos en fondo el río Paraná esta es una foto de drone que hemos tomado con proyectos aquí de WWF Paraguay donde se puede observar en el centro de la fotografía el río Niacungalí de Paraguay apuntando al río Paraná al fondo de la fotografía pero el río Paraná totalmente cubierto entre otoño y invierno con una especie de río de vapor que acompaña al cauce del río este río de vapor nosotros lo tenemos comprobado del lado de Paraguay prácticamente riega los cultivos y temas aeroportales hasta 10 o 15 kilómetros tierra adeno pero como ustedes pueden ver en parte de las fotos la selva ha desaparecido en gran parte y eso evita que este sistema de riego masivo que la naturaleza nos ofrece en esta época del año se pueda manifestar muchos kilómetros más adentro de nuestras fronteras a este nosotros le llamamos río de vapor es un fenómeno muy poco estudiado creo que cualquier persona que habita la zona de las misiones lo puede comprobar y también le denominamos río ovaladores cuando estos ríos de vapor vienen mucho más arriba en nuestra atmósfera de otras regiones del continente como por ejemplo la Amazonas es decir que estos ríos de vapor están a nivel de nuestros grandes cauce hídricos pero también lo podemos percibir en las capas superiores de la atmósfera y también aportan ese sistema de riego natural es un servicio que la naturaleza nos presta para ser más resilientes ante el cambio climático y por supuesto Marcelo también darle valor a la selva es decir que provincias como el caso de Misiones que tienen gran parte de su territorio cubierto por selva deben desarrollar estos tipos de productos para la industria alimenticia como por ejemplo el polvo comestible de hierba mate que se está empezando a desarrollar en nuestras regiones las bebidas a base de hierba mate o las comidas típicas de nuestra región como el mellú la sopa en esta fotografía elaboramos recetas donde se combina con el polvo comestible de hierba mate y nos aporta abundantes calcio abundantes antioxidantes y vitaminas para nuestra nutrición es decir que tenemos elementos para mantener el equilibrio climático preservar la biodiversidad y al mismo tiempo agregar valor a nuestras industrias astronómicas alimenticias de infusiones etcétera y por supuesto Marcelo no olvidar a las generaciones que están sufriendo los impactos del cambio climático acá tenemos estas niñas de la zona de Alto Paraná Paraguay sosteniendo de manera simbólica estas hojitas de hierba mate porque para ellas avistar un hierbal que es lo que se ve en la foto del fondo con árboles nativos representa el arraigo en su comunidad representa su vínculo con sus madres con sus padres con sus abuelas y el futuro de nuestra región tenemos que tener en cuenta que el cambio climático nos pone en un escenario del compromiso que tenemos que asumir con las generaciones futuras nuestra responsabilidad intergeneracional que es el corazón del desarrollo sostenible y hablando un poco de responsabilidad intergeneracional Marcelo tener en cuenta que en el paisaje las misiones la herencia social y cultural las mantienen las familias y las mujeres rurales las abuelas las madres las nietas aquí podemos observar tres generaciones en el centro de la foto son las custodias de esta herencia cultural de buenas prácticas que perduran durante siglos en nuestra región el manejo del bosque nativo el cuidado de nuestros recursos fitogenéticos en la selva la estedia la yella mate nuestros abuelos nativos y un poco el mensaje es cómo estamos trabajando a nivel de soluciones con las generaciones y especialmente con los jóvenes y las mujeres rurales que tienen que llevar adelante las soluciones que podamos plantear es decir que las soluciones no deben ser solamente de un nivel tecnocrático sino también de un nivel social e intergeneracional eso un poco Marcelo lo que quería compartir con ustedes ¿verdad? sí para poder ser también partícipe de este día 5 de junio con mis hermanos yo estoy agradecido primero e impresionado después con una conclusión que uno saca a simple vista que en el fondo es volver un poco para atrás respetar la selva plantar nuevamente árboles nativos sacar el aprovechamiento que le sacaban los originarios habitantes y que sacaban nuestros colonos ¿no? que es respetando especialmente el uso del suelo y de la selva respetando nuestro monte con todos los beneficios que esto acarrea en materia de la prevención de las inundaciones también por ende de los incendios es decir todo un sistema de beneficios ahora Oscar tengo dos preguntas en este sentido con estas contradicciones que se vive actualmente ¿no? ya se está sintiendo además del daño ambiental el daño económico después vamos a hablar del daño en la salud el daño económico con las pérdidas que vos mismo estuviste contando aquí con incendios con sequías con inundaciones entonces ya se está sintiendo la pregunta es ¿entendés que nuestra sociedad ha reaccionado o falta mucho para reaccionar? porque finalmente esto no cambia si no cambia cada uno y la otra pregunta que quiero hacerte está vinculado al gran sistema económico que es el agro y especialmente ahora la soja si está dispuesta a ceder terreno para que lo recupere el monte o la selva bueno en relación a la primera pregunta mi percepción en los últimos años especialmente después de la pandemia Marcelo es que la conciencia ambiental de nuestras sociedades está más presente yo estoy participando en varias conferencias internacionales regionales incluso aquí en Paraguay en ocasión de este día muy importante del día del ambiente a nivel planetario y se percibe ese sentido de urgencia y se percibe también la necesidad de empezar a plantear soluciones entrando a la segunda consulta de la parte digamos del agro que habías mencionado yo justamente puse un ejemplo de que en el verano del 2022 aquí en Paraguay y esto es un hecho categórico la mitad de la cosecha de los sistemas agrícolas digamos de gran porte mecanizado se perdió y incluso el Paraguay en este momento está flexibilizando a nivel del banco central de nuestro país cuestiones crediticias para que los digamos gremios que tienen que ver con la parte agrícola mecanizada puedan navegar estos embates del cambio climático a lo que voy es que como sociedad como decisores como gobierno como gobierno local regional debemos integrar nuestra mirada hacia un plan de ordenamiento territorial de nuestros paisajes donde por medio de estudios agroecológicos o agroecológicos de lo que sería suelo y clima podamos digamos plantear de una manera consensuada los espacios para cada tipo de actividad económica aquí en Paraguay nosotros hemos impulsado como donde hoy le dije planes de acción climática planes de ordenamiento territorial de los municipios planes sectoriales de la mesa de la carne sostenible de la mesa de finanzas sostenibles es decir que tenemos que construir un espacio donde acordemos el agro el componente forestal el componente ambiental y social puedan coexistir en un equilibrio justo y con bases técnicas la institución a la que yo pertenezco es una organización basada en ciencia pero que también trabaja muy de cerca con el componente de las salvaguardas sociales es decir que las soluciones técnicas del porcentaje que ocupará en un paisaje la agricultura mecanizada el porcentaje de manejo de los bosques nativos el porcentaje para los pueblos indígenas y las comunidades tiene que ser discutido de una manera amplia y participativa es decir no hay una receta para esa segunda consulta Marcelo sino que tenemos que establecer espacios de planificación participativa justa y equitativa donde podamos contar con un marco regulatorio de la vocación del uso de suelo para cada tipo de cultura agronómica en mi caso yo insistí mucho por los sistemas agroforestales porque permiten combinar naturaleza nativa sistemas digamos perennes como la hierba mate y también sistemas agronómicos en su amplio sentido que puedan aportar a la economía de nuestra región de las misiones en una en una latinoamérica tan urgida de mejoras económicas y sociales muchas veces este debate queda un poco de lado ante la urgencia económica y la necesidad por ahí del avance del monocultivo del avance de mayor producción y efectividad económica que ha ocurrido en detrimento de justamente la conservación y el cuidado del medio ambiente ¿con qué urgencia se tienen que dar estos debates y cuál es finalmente según entendés vos la manera en que hay que implementar esto? vos decís en el marco de un diálogo y de crear consensos ¿hay espíritu suficiente para eso o hay que hacer algún esfuerzo superior? nosotros en Paraguay tenemos un largo sueño a nivel de políticas públicas que es una ley nacional de ordenamiento territorial Marcelo lastimosamente todavía no pudimos avanzar hacia ese punto solamente contamos con una ley marco para los municipios que tiene un mandato para los 250 municipios de todo el país de elaborar de manera participativa los planes de desarrollo sostenible y los planes de ordenamiento urbano territorial que es lo que estamos apoyando en algunos municipios clave para la biodiversidad en algunas de las ecoregiones ese tipo de marco regulatorio debería ser objeto por ejemplo de las conversaciones de nuestros representantes congresistas en el MERCOSUR Paraguay tiene en este momento la presidencia del MERCOSUR como ustedes saben y tenemos un espacio por ejemplo de diálogo sobre sistemas agrícolas en el MERCOSUR nuestros ministros de agricultura del ambiente se han reunido recientemente aquí en la capital en Asunción para discutir las mejores prácticas de políticas públicas para la región del MERCOSUR que incluye por supuesto la región de las misiones entonces ese debate es urgente tiene que surgir tanto de los ministerios como de los gobiernos locales pero sin dejar de lado a las comunidades las comunidades campesinas los pueblos indígenas que son finalmente también actores importantes del territorio eso es lo que tenemos que plantear urgentemente yo creo que las condiciones están tenemos la información técnico-científica para alimentar esta planificación yo acabo de mostrar en mi presentación que hoy tecnológicamente tenemos la capacidad de monitorear semana a semana el nivel de nuestras napas preáticas en todos nuestros países es decir que podemos alimentar esta planificación con información veraz y objetiva la pregunta es ¿cómo vamos a actualizar todos nuestros planes del siglo pasado de 1920 1950 60 80 70 a lo que es la realidad del cambio climático hoy en día y no solamente la realidad del cambio climático marcelo sino que también la realidad de la polución por plástico la realidad de la pérdida de la especie de fauna y flora silvestres y toda esa realidad de la contaminación que estamos viviendo es decir que hay varios elementos que están poniendo a prueba a nuestras sociedades en forma simultánea en este caso nos concentramos en el cambio climático que es que está digamos impactando a gran parte de nuestra base productiva pero la acción tiene que ser urgente decidida con base técnica pero también con participación de los actores del territorio esa es la forma en que se debería plantear por lo menos nuestro criterio gracias Oscar realmente por ayudarnos a entender mejor esta situación y especialmente también como se está viendo en Paraguay como impactan toda nuestra región de las visiones hablame un minuto para el cierre del proyecto MapBiomas que han estado trabajando en Paraguay que me parece muy importante correctísimo bueno MapBiomas es un proyecto que lo venimos trabajando en Paraguay también en Brasil y en Argentina para tener un mapa a nivel país Paraguay Argentina y Brasil validado por profesionales que dan su trabajo voluntario en la región personas de las universidades profesionales independientes que van digamos utilizando herramientas de lo que le llamamos la cuarta revolución industrial las big datas el machine learning incluso de aprendizaje para clasificar imágenes satelitales de todos nuestros países y decirnos cómo desde la década del 80 a la actualidad hemos perdido grandes millones de hectáreas de ambientes naturales que es lo que explica un poco también la crisis ambiental que estamos viviendo en la actualidad esta herramienta está en más idiomas gracias al apoyo de ustedes de Misiones Online podemos promocionar también WF parte del componente técnico del más idioma y ahí pueden notar que por ejemplo en el caso de Paraguay se ha perdido casi 8 millones de hectáreas de ambientes naturales en las últimas décadas y eso está totalmente parametrizado en tablas que pueden accederse de manera libre ni costa alguno incluso consultarlas en nuestros propios sistemas informáticos y también una herramienta de navegación para observar regiones en nuestros países donde aún tenemos selva donde han avanzado cierto tipo de uso del suelo y es un aporte para contrastar también con los datos oficiales y como sociedad en general digamos tener una fuente alternativa de seguimiento al uso del suelo esto se está utilizando para muchas publicaciones académicas en la región es decir que seguramente ustedes van a compartir más detalles sobre esta nueva herramienta y una base técnica científica muy útil Oscar gracias por participar un abrazo grande y seguramente todo este evento va a tener mucha repercusión les va a volver también a ustedes por el aporte que han hecho así que muchas gracias y un gusto realmente tenerte participando de nuestra conferencia muchísimas gracias misión de online y celebrar con ustedes rumbo a los 25 años muchas gracias un abrazo grande bueno muy bien ahí veíamos la entrevista que le hacía Marcelo a el magister Oscar Rodas director de cambio climático y políticas públicas de la WWF en Paraguay que es la organización mundial de conservación y ahora lo que vamos a solicitar es la presencia de los disertantes que han estado en esta conferencia en el día mundial del medio ambiente vamos a entregarles unos certificados los va a entregar por supuesto el director del medio Marcelo Almada y también con la ayuda de Ana Campuzano la gerente de contenidos así que los invitamos a subir al escenario por favor Emanuel Cieplinsky también por favor el gerente de misiones online los disertantes que son de aquí de la ciudad de Posadas hola hola y también los que vinieron de otros lugares ¿no? este Taquemín Elina Silva un recuerdo de este momento de la disertación y las personas que nos visitan desde otros lugares además del certificado también se van a llevar un pequeño presente Romario Doman Andrés Lescano que vino desde Perú ahí si el regalo manda fruta de la yerba mate fruta de la yerba mate y Nelton Fiedrich regalo y para Fidelina desde la gente que nos se acercan un poquito un poquito más acá para la foto pero mucha gente que ha estudiado mucho estudiado mucho ha estudiado años para tener este conocimiento que vino a compartir vinieron hoy a compartir con nosotros gracias a toda la gente que nos siguió y sigue esta transmisión todavía gracias a ustedes por venir todos los que han estado presentes de manera rotativa gracias a todo el equipo de misiones online de Argentina forestal y de valor ambiental y gracias a las compañías que nos ayudaron para poder concretar la llegada de estos realmente monstruos del conocimiento ambiental en un día tan especial gracias y hasta un próximo momento las compañías que mencionaba Marcelo son el Banco Macro y también la empresa de medicina OSDE y claro también la municipalidad de Posadas así que quienes han seguido esta transmisión a través de las plataformas de misiones online les recordamos que luego la podrán ver completita una vez finalizada en el transcurso de esta siesta y tarde que tengan todos ustedes muy buenas tardes les 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 Gracias.